subo, ya prácticamente de inmediato una vez terminada la clase, que no me gusta quedarme atochado con mi material que tengo que subir después. Entonces, muchas veces se me puede olvidar, no es por una mala voluntad, ni que no quiera grabar, sino que se olvida. Entonces, ahí también les pido, sé que también ustedes van a estar cansados, pero les pido que me recuerden, profe, la grabación, ya no es problema. Entonces, ahora me acordé justamente cuando estaba explicando este tema de esta asignatura, que son tres grandes temas, la ciencia, ciencia de materiales, la estática y la resistencia a materiales. La estática, muchachos, cualquier libro que quieran ustedes tomar, de muchos autores, les voy a indicar obviamente a algunos autores con que manejo, pero si usted tiene un libro o tiene la oportunidad de encontrarse en alguna parte de la venta de algún libro, es cosa de que diga estática y le va a servir prácticamente para el primer y segundo certamen. Hay libros obviamente que los vamos a ver y les voy a decir, oye, este libro es mejor para entender desde el inicio estos conceptos, esta teoría, como otros que les voy a decir, miren, usenlo para hacer ejercicio, no lo lean en los contenidos, hagan los ejercicios que están ahí, porque les va a confundir más. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, tengo el Timochenko, yo como sugerencia le diría, no, busquen los ejercicios nomás del Timochenko, no, lean el Timochenko, creo que tiene que ser un tema, hay libros mucho más fáciles de entender hoy en día que el Timochenko. Es más, ya casi ni aparece en los bibliografías de los diferentes programas de asignatura. Bueno, como les digo, yo no había tenido la oportunidad de tenerlo en clase, en una asignatura, y por lo mismo, un poquito de comentario personal asociado a lo que soy. Yo soy ingeniero civil mecánico de la USACH, Posteriormente obtuve mi grado de magíster en la Santa María, el magíster de gestión de activo y mantenimiento, y desde que sé, del 2014 al 2018, yo fui director de departamento de mecánica, en donde logré varias cositas, y una de las cosas que logré fue conformar un comité, una comisión, para hacer el cambio de la ingeniería de ejecución y mantenimiento industrial a esta ingeniería en mantenimiento industrial con una licenciatura tecnológica. Formé un grupo de profesores, pusimos mucho, yo dije como director, yo también voy a formar parte de esta comisión, quedó a cargo el profesor Andrés, yo como director de departamento también me sumé a esta comisión, trabajando en las mismas, con los mismos tiempos, y con todo el empuje, con José Carballo, y con el profesor Félix Pizarro, y logramos obtener esto junto a los profesores de Concepción. Y el 2019 ya se pone en pie este programa, con los primeros matriculados, tanto en la modalidad vespertina, residencial, y ya este año esperamos sacar los primeros titulados. Así que ustedes están en mitad del camino, digamos en la mitad, sé que es un poquito menos de la mitad, pero ya pasaron, como les digo a todos mis muchachos, ustedes ya pasaron el primer año, que es como el servicio militar, con asignaturas que de repente me dicen, pero ¿por qué están acá? Yo también fui alumno y dije, oye, ¿por qué están acá? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? Pero después con el tiempo uno dice, ah, mira, si igual servía que te hubieran dado esta lógica, que te hubiesen hablado de estos temas, entonces, pero sé que hay asignaturas bastante complejas, esta mecánica de materiales, como mecánica de fluido, no son asignaturas fáciles, son asignaturas complejas, y el próximo año ya van a tener asignaturas más aliviadas, asociadas a que son más de su área, y a lo que vinieron a estudiar, ustedes vinieron a estudiar para obtener un título de ingeniero en mantenimiento, y hasta el momento, probablemente han visto poco de mantenimiento, pero no se preocupen, el último año y medio, es mucho mantenimiento, ingeniería del mantenimiento como asignatura, confiabilidad 1, confiabilidad 2, gestión de activos, entre otras. Vamos a borrar acá. el día de hoy, que creo que me equivoqué con la fecha, no sé por qué puse 10 del 4, ya estamos en 9 del 4, me confundí yo, ¿ya? 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 Pero, un pequeño, un pequeño errorcito de fecha, ¿ya? ¿ya? A continuación, les tengo preparado, ¿ya? la planificación y programación de la asignatura, ¿ok? En lo que quiero, a lo que quiero llegar, lo que vamos a ver durante el semestre, cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser las fechas, ¿ah? Etcétera. Acá. Lo que, lo que nosotros como profesores tenemos que lograr en cada asignatura, ¿ya? Es que usted, eh, logra al final del semestre, estos resultados de aprendizaje, ¿ya? Muchachos, yo, soy, un profesor que da igual, muchas oportunidades para que aprueben la asignatura, eh, el que, el que no, no aprueba la asignatura, es porque se parrió, muchas de las oportunidades que, yo, les voy a dar, espero que, de, de verdad, eh, aprovechen todas las oportunidades que les voy a dar, ¿ah? Eh, es más, una vez que termina, un certamen, ¿ah? Probablemente, muchos de ustedes van a encontrar que el certamen fue difícil, sobre todo el primero, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí están viendo la mano de los profesores, pero yo les doy, por ejemplo, unos tres días para que usted vuelva a hacer ese certamen, ahora más tranquilo, eh, buscando el horario que usted desee, y por cada ejercicio bueno que vuelva a hacer, ¿ya? Eh, va a tener un X punto extra. Por ejemplo, el certamen eran cuatro preguntas, ¿eh? Usted, en el día del certamen se sacó un cuarenta y cinco, ¿ya? Por dar una nota, digamos, cuarenta y cinco, ¿ya? y una vez que termine ese certamen, yo le doy la opción para que vuelva a hacer el certamen con la tranquilidad, ¿ya? Yo normalmente, para un certamen yo preparo seis o siete ejercicios, y dejo que salgan cuatro ejercicios, o tres ejercicios al azar, dependiendo de la envergadura, en el primer certamen normalmente son cuatro, en el segundo son tres, ¿ya? y quedan de estos seis ejercicios que yo preparé, ustedes van a ver dos ejercicios que nunca vio, ¿ya? Pero los vio su compañero, y es el tema que usted, después que termine el certamen, se junte con sus compañeros, avancen, traten de desarrollar el ejercicio en conjunto, exista este trabajo en conjunto, ¿ya? y lleguen a decir, mira, esto se resolvía así, entonces ustedes se van a preparar, para que cuando vuelva a tener el certamen, ¿ya? Ahí, ya esté preparado, y le puede tocar el mismo ejercicio, obviamente no con los valores, porque yo dejo, por cada ejercicio dejo, diez a quince, valores distintos, es el mismo ejercicio, pero con valores absolutamente distintos, ya al cambiarte un ángulo, o una fuerza de un sentido, ya cambia todo, ¿sí? Pero el concepto como ejercicio, va a ser similar, y ahí usted, después va a poder hacer estos ejercicios, estos seis ejercicios, porque ahí a lo mejor le puede tirar los seis ejercicios, ¿no? O los cuatro al azar nuevamente, puede tener la suerte que le toque el mismo que hizo en la prueba, ya no tiene crédito como se hace, o le puede tocar otro que no le tocó ese día, y usted, y como ya averiguó con sus compañeros, dice, ah, mira, este es el que le tocó a Jorge, ah, justamente mejor que me había pasado este ejercicio, ya lo, lo, lo preparé, y ahí, por ejemplo, por cada ejercicio, le voy a dar siete puntos más, ¿ah? ¿ah? Entonces, finalmente, usted obtendría un setenta y tres, ¿ah? Si son siete puntos por cada ejercicio de estos cuatro ejercicios que le va a tocar, ¿ah? O si son tres ejercicios, a lo mejor le doy diez puntos por cada ejercicio, pero la idea es que, entienda que quiero que usted cuando haga un ejercicio, un certamen, ese día, a lo mejor va a estar bajo tensión, no sé, profe, sabe que usted lo repitió tanto, de que la calculadora tenía que estar en degree, ¿ah? Y ese día, nuevamente, me equivoqué, y la dejé en radianes, ¿ah? Y todos los resultados tan malos, ya no te preocupes, pero va a haber otra oportunidad, una, ya aprendiste, la otra es para que suba un poquito más tu nota, y que realmente verifique siempre que tu calculadora tiene que estar en degree, no tiene que estar ahí en radianes, ¿ah? Entonces, eh, vamos a tener, eh, y les voy a dar muchas opciones, ¿ah? Para que usted pueda resolver, ¿ah? Este ejercicio, la idea mía es que, se vaya de esta asignatura aprendiendo, ¿ah? Eh, y si le va muy bien en los primeros dos certámenes, no deje votar la asignatura, dele hasta el final, ¿ah? Aprenda la última temática, venga de oyente por último, pero, eh, no lo deje votar, no, no desaparezca, ¿ah? Sea ahí en esa parte bien profesional, decir, no, sí, voy a, voy a estar hasta la última para aprender todo lo que va a pasar el profesor, ¿ah? Permiso. Entonces, el, el primer resultado de aprendizaje, ¿ah? Que, nosotros nos comprometemos que usted va, lo va a lograr una vez que termine esta asignatura, es que va a ser capaz de calcular las cargas que interactúan entre los diferentes elementos que componen las máquinas y estructuras, aplicando modelos simplificados y determinando los esfuerzos a los cuales está sometido. ¿Ah? El resultado número dos de aprendizaje analiza las diversas causas de falla en elementos de máquinas y estructuras, desarrollando informes técnicos y memorias de cálculo en concordancia con los análisis de falla. Por eso yo les decía que esta asignatura está asociada a tres grandes temáticas. A la ciencia de materiales que te va, nos va a ayudar a poder responder esto, nos va a ayudar a decir, mira, aquí puedo, ocurrió un, una fractura de un componente, entonces voy a hacer un análisis de falla, tanto con ensayos destructivos como no destructivos, voy a ver el tamaño de grano, voy a hacer ensayos de tracción para ver si está acorde a lo que entrega, a lo que nos decía que no había vendido el proveedor, ¿no? Pero para hacer eso también tengo que ver si no habrá sido un problema de diseño, porque también pudo haber sido una falla por un diseño, entonces ahí entra todo lo que es estática y resistencia de materiales, ¿no? Entonces, estas tres grandes áreas, que es la ciencia de los materiales, la, la estática y la resistencia, nos van a ayudar para poder dar respuesta a este, a este resultado de aprendizaje, ¿no? Y por último, evalúa las condiciones límites de los esfuerzos sobre los componentes mecánicos, aplicando las teorías de falla y los cálculos asociados a esto, ¿no? Antes de, de continuar, ¿no? Espero que, en, en unos dos meses, a ver, no, no, en mayo, junio, a principio de julio, a mitad de julio, es posible, probablemente, que se vuelvan a, 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 a que los profesores vayan a volver nuevamente a la universidad, ¿no? Eh, en donde se van a generar una especie de, de clase híbrida, en donde el profesor va a estar en la sala de clase, con, con un par de alumnos voluntarios, ¿no? Eh, va a haber un aforo, obviamente, según las restricciones sanitarias, y a lo mejor se va a exigir, eh, el, el carnet de vacunas, esa parte operativa, todavía no nos han explicado bien cómo va a ser exactamente, pero sí, yo ya he visto cómo va a ser todo el sistema de, de clase híbrida, en donde va a haber una cámara, que va a estar apuntando a, directamente al profesor, y ya va a haber otra pantallita en donde va a estar viendo usted, lo que está desarrollando el profesor, aquí en, en, en aulas, pero para muchos que les cuesta de repente estar concentrado acá, por, ABC motivo, por ejemplo, en su casa, hay mucho ruido, no se concentra, y prefirirá ir a la sala, ahí usted se va a notar los primeros, ¿no? Obviamente, los que a lo mejor tienen problemas con los turnos y todo eso, les van a decir, no, profe, yo sigo mejor trabajando, disculpe, sigo en la modalidad online, porque, como estoy en el trabajo, ahí les digo a mis compañeros que me cubran un ratito, me voy a un lado y ahí estoy estudiando, viendo las clases, ¿ya? Pero por lo mismo va a ser una, un, un trabajo paulatino, una, una ida a la universidad de forma paulatina. ¿ya? En, en sí los certámenes, ¿ya? No, si, si se da cuenta, ninguno, ninguno de estos certámenes, ¿ya? eh, tiene, tiene más ponderación que los trabajos, ¿ya? Ninguno, ¿ya? A ver, yo acá, eh, soy un convencido, del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, ¿ya? Y soy un convencido de que ustedes ya son profesionales y quieren aprender, ¿ya? No vienen acá, a, a que un compañero de ustedes, les lo haga aprobar toda la asignatura, ¿ya? Yo en ese, que en ese tema soy bastante light, de alguna manera, ¿ya? No, no se le da cuenta que las pruebas no, no son, que los tengo que estar ahí monitoreando, ya prendan todas sus cámaras, No, yo confío en su profesionalismo, y obviamente ustedes también deben estar tranquilos, porque, si, si entienden y van a tener todas las oportunidades para aprobar, ¿ya? Como les comento, hay un treinta y cinco por ciento, ¿eh? Que está asociado a controles y trabajo, ¿eh? Estos controles van a ser controles que probablemente les voy a avisar, les voy a decir, muchachos, durante la próxima semana va a estar abierto un cuestionario, desde el día lunes hasta el día viernes, para que usted lo desarrolle y tiene una nota, ese va a ser un control, ¿ya? Los trabajos probablemente van a ser trabajos que va a desarrollar el profesor en su parte práctica, ¿ya? Y la, el promedio de todas esas notas nos va a dar ahí el porcentaje de ese treinta y cinco por ciento, ¿ya? Esto, claramente usted tiene que tener sobre un noventa, asegúrese ese noventa, ¿ya? y tiene la asignatura ya aprobada, ¿no? El primer certamen, veinte por ciento, ¿eh? El veintiuno de mayo, ¿no? El segundo certamen, veinte por ciento, el dieciséis de julio, y veinticinco por ciento, el trece de agosto, ¿no? Los contenidos asociados a cada certamen, ¿ya? Se aprecian acá, como les dije, son muchos contenidos, ¿ya? Pero, insisto, no, no, no quiero ser una metralleta, eh, pasando materia, y, y que el que entendió, entendió, y el que no, buena suerte, para nada, me, me gusta ir explicando, me gusta detenerme, eh, me gusta que ustedes me, me comente si, si lo entendió, si tiene alguna duda, ¿eh? Esto, la operatoria vector en dos D y en tres D, producto cruz, el equilibrio de la partícula, ¿eh? Sistema de fuerza y momento para poder equilibrar los cuerpos y pensar en la estática, ¿eh? Eh, reducción de carga y de cable, eh, cuerpo en equilibrio, análisis estructural, y equilibrio de cuerpo rígido. Esto es lo ideal, ¿eh? Pero si hasta aquí, por ejemplo, alcanzo a llegar antes del certamen, se evaluará hasta ahí. Si esto no lo paso, ¿eh? No es evaluado, ¿ok? Yo solamente voy a evaluar lo que alcanzo a pasar, ¿eh? Tanto yo como mi colega. Eso asociado al primer certamen. Recuerde que estoy buscando en este caso, eh, y le he hablado de la estática, en donde usted va a tener un cuerpo, una partícula, en donde a esa partícula le van a llegar diferentes fuerzas, ¿eh? Y van a salir diferentes fuerzas, ¿eh? Y nosotros tenemos que, eh, tener la capacidad de equilibrar estas fuerzas. Muchas de estas fuerzas podrían ser conocidas, pero otras no conocidas, ¿eh? Muchas de estas fuerzas puede ser la tensión de un cable, ¿eh? Muchas de estas fuerzas puede ser otro vehículo que empuja a otro vehículo, alguna de estas fuerzas puede ser un resorte, ¿eh? Muchas de estas fuerzas y estos vectores puede ser el peso propio de, de su equipo, pero en sí, yo acá quiero que este elemento no se vaya a trasladar, ¿eh? No quiero movimiento. Y para que no se traslade, yo voy a asociar, ¿eh? Unas ecuaciones muy sencillas que ustedes probablemente la reconocen de inmediato, ¿eh? Todos los que han tenido alguna área de, de mecánica, de, muy probable que lo hayan visto, yo con esto equilibrio mi partícula para la traslación, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, si estuviésemos en 3D, agregamos una sumatoria de fuerza en Z, ¿no? Pero eso es para la traslación, pero pueden haber fuerzas, ¿eh? que tengan la capacidad de generar giros, y eso normalmente ocurre cuando el centro de gravedad que está acá, las fuerzas normalmente están llegando o saliendo de ese centro de gravedad, pero puede ocurrir que una de las fuerzas, una de las fuerzas, por ejemplo, esa fuerza, y si usted la proyecta, no pasa por el centro de gravedad, al no pasar por el centro de gravedad, esa fuerza, tiene la posibilidad de generar una traslación de su cuerpo sólido, pero también, tiene la posibilidad de generar un giro, una rotación, entonces, este elemento, gracias a esta fuerza que la dibujé ahí de color azul, va a girar, a rotar, ¿no? Y tengo que generar hasta lo imposible para que eso no ocurra. Profesor, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, puede generar otro vector, pongo un cablecito acá, y lo conecta ahí. Profesor, ese es un cable, y lo dibuja como un vector, correcto, ese cable está bajo tensión, y cuando hablo de tensión, los vectores, y vamos a dibujar en nuestro diagrama de cuerpo libre, que es este cuerpo sólido, cuando hablamos de tensión, los vectores van a salir, cuando hablamos de compresión, los vectores van a llegar al diagrama de cuerpo libre, eso lo van a escuchar muchas veces, durante el semestre, ¿ya? Tensión, el vector sale, compresión, el vector llega, ¿ya? Pero, profe, mostró dos ecuaciones nomás, ¿sí? Porque me falta una tercera, que es la sumatoria de momento, en un punto específico, igual a cero, y con eso, me encargo de las fuerzas que están generando giro, ¿ya? logro equilibrarla, y ahí voy a decir, mira, esta otra fuerza, la de este cablecito, que tenía una tensión, genera tal momento contrario, que imposibilita que esto gire, ¿ya? El momento, se da por una fuerza, multiplicado por una distancia, para lo que le ha tocado de generar en algún momento, en algún instante, ¿ya? Un apriete de un perno, ¿ya? Hablando de un torque, el torque es la fuerza por una distancia, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza que usted es capaz de generar a la llave de torque, por ejemplo, ¿cuál es la distancia? El largo del mango de esa llave de torque, ¿ya? Ahí usted está generando un torque, ¿ya? ¿Pero por qué lo llamamos torque? Porque cuando hace este giro, con la ley de la mano derecha, cuando usted hace este giro, su pulgar, que es un nuevo vector que aparece, y ahí lo vamos a hablar, cuando estemos en presencia del producto cruz, por ejemplo, ¿ya? Este vector, directamente está de forma axial, al elemento que usted está tratando de, trabajar, de apretar o soltar, ¿ya? Este es su perno, lápiz, aquí está, la llave de torque que usted quiere girar, entonces su pulgar, que va a ser el nuevo vector, se transforma en un vector que es axial a este eje, que sería axial al perno, ¿ya? Piénselo cuando usted está apretando un perno, pasa lo mismo. Y el momento, ¿ya? Ese momento tiene la misma ecuación, pero lo asociamos más cuando la fuerza, ¿ya? genera, ¿ya? No una carga axial al elemento, sino que perpendicular, ¿ya? Por ejemplo, esta fuerza está generando, hay una distancia, y el momento, se genera acá, ¿ya? y ya no es axial a este eje, sino que es perpendicular a ese eje, sale o entra, ¿ya? A referencia a este dibujo de 2D que había dibujado, ¿ya? Eso lo vamos a trabajar bastante para que entiende ese concepto, para que entienda la diferencia entre momento, torque, ¿ya? Que entienda que tengo que equilibrar un cuerpo, ¿ya? Muchas veces, muchas veces puede darse que usted tiene dos fuerzas, ¿ya? Tiene dos fuerzas, por ejemplo, tiene una fuerza ahí, tiene una fuerza acá, y uno diría, profesor, ese elemento, está, totalmente equilibrado, ¿por qué? Porque si usted hace una suma de fuerza en I, la fuerza F, es igual a la fuerza F, por ende, no va a haber movimiento, porque se anulan las fuerzas, yo le voy a decir, sí, se anulan las fuerzas, pero, esa fuerza F, que va hacia abajo, le genera un giro, sentido horario, sentido horario, como las manecillas del reloj, y esta fuerza que va hacia arriba, le genera un giro, sentido horario, tal como las manecillas del reloj, o sea, tengo dos momentos que están generando un giro horario, eso es, por ejemplo, cuando usted va a tomar una llave, una llave de una válvula, y la va a abrir, o la va a cerrar, las fuerzas se anulan, pero el momento par, ya se incrementa, y a eso nosotros le llamamos, un par, que está dado por una fuerza y una distancia, profe, ¿cuál es la distancia? El radio, que usted tiene aquí, multiplicado por la fuerza, ¿verdad que usted dijo que el torque o el momento iba a ser una fuerza por una distancia? En este caso, la distancia es el radio de esa circunferencia. También vamos a ir avanzando en la reducción de carga, por ejemplo, usted tiene una tolva, en esa tolva usted tiene material, y si conoce la densidad, podemos saber el peso que está generando todo este material sobre esta tolva, para saber dónde tendríamos que poner los mayores refuerzos, o específicamente, dónde sería adecuado instalar el asador, donde va a estar conectado el cilindro hidráulico que va a levantar la tolva, la ubicación del centro de gravedad también es súper importante para todo nuestro ejercicio, cuerpo en equilibrio, análisis estructural, todo eso, si usted tiene una buena base inicial, esto de acá va a ser mucho más sencillo, insisto, tiene que tener, tiene que comprender muy bien esto, esta parte, si lo entiende bien, lo demás va a ser mucho, mucho más sencillo, ¿ya? Segundo certamen, centroide, momento de inercia, diagramas y ecuaciones de fuerza y momento, aquí ya vamos a usar un software, ¿ya? El profesor también va a ocupar otro software en clase práctica, ¿ya? La idea es que si tenemos ya la herramienta ¿para qué estar desarrollando estas ecuaciones? Muchachos, estas ecuaciones para hacer los diagramas de fuerzas de corte y momento interno, son ecuaciones totalmente complejas si lo hago a mano, Y más, más encima, a mí me gusta desarrollar estas con integrales, ¿ya? Otros profesores utilizan otros formatos, yo prefiero llevarlo todo a integrales, porque me agrada más trabajarlo con integrales, ¿ya? Pero son complejas las integrales, y ahí les voy a mostrar, aquí al día, cómo se desarrolla con integrales, ¿ya? Y cómo se desarrolla con el software, es una diferencia pero abismante, ¿ya? Pero lo bueno es que también va a entender de dónde viene y cómo se podría resolver, porque no todos los software le van a permitir resolver todo tipo de carga distribuida, ¿ya? Van a ver software que le va a decir, no, yo puedo responderles cargas puntuales, carga distribuida rectangular, y carga distribuida triangular, pero si usted me da una carga distribuida, por ejemplo, aquí tengo mi viga, y sobre esa viga, ¿ya? Usted tiene esta carga, que no es ni sinusoidal, ¿ya? Pero sí sabe que tiene la ecuación, ¿ya? De esa curva, y de x es igual a menos 8x elevado a 7, más 6,54 por x elevado a 6, y bla, 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 ¿ya? Yo teniendo eso, yo ya puedo encontrar el centro de gravedad, que tengo la densidad de ese material, puedo encontrar cuánta carga tengo, debido a todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hace mediante la integración, ¿ya? El área bajo la curva, finalmente, y es lo mismo que ustedes vieron en matemáticas, ¿ya? Pero es más difícil, más difícil, no, no vamos a ver un ejercicio así, pero sí se los voy a explicar, para que en caso de que algún día usted se vea la necesidad, ya sepa, y se oriente, ah, la verdad que el profe una vez nos comentó. Acá está un poquito de ciencias de los materiales, para poder entender todo lo referente a la resistencia, ya propia de algunos metales, algunos materiales, no solamente materiales metálicos, podemos ver madera, ¿ya? Alguna, algún polímero, porque aquí usted va a escuchar del SI, el SU, la zona de fluencia, la zona elástica, la zona plástica de los materiales, y con eso me va a ayudar para poder seleccionar un material, pero para poder saber, para poder seleccionar un material, yo tengo que saber a qué tipo de carga va a estar sometido, y qué valores de carga va a estar sometido mi elemento, y eso lo voy a resolver con las ecuaciones de estática, después voy a resolver mediante las ecuaciones de resistencia de materiales, y para la selección asociada a lo de ciencia de materiales, viene todo conectado, y acá ya empezamos con los tipos de esfuerzo, resistencia de materiales, deformación y esfuerzo térmico, concentración de esfuerzo, muy importante, porque muchas veces se pierde el concepto de que cuando vamos a tener una pieza, y esta pieza no es homogénea, sino que tiene una ranura, por ejemplo, para Lorin, voy a hacer un, pensando en un cilindro hidráulico, por ejemplo, el cilindro hidráulico puede tener ahí una ranura, para un sello, o un pistón, que tienen estas ranuras para los sellos de fuego, esa ranura, hace que su elemento, sea menos rígido, va a perder rigidez, entonces, si yo había pensado, en que mi cilindro hidráulico, tenía que ser, de, veinte, no, a ver, de, ochenta milímetros, y después hago una ranura, probablemente se me va a fracturar, debía haberlo hecho, de, cien milímetros, porque iba a ser, esa ranura, pero eso está tabulado, ahí entramos a unos gráficos, buscamos ahí, una serie de condiciones, elegimos, y aumentamos, por ejemplo, el diámetro, de, de un eje, o aumentamos, el espesor de una placa, dependiendo del ejercicio, esfuerzo causado por flexión, a más detalle, y el tercer certamen, más fuerza al esfuerzo cortante torsional, de flexión de vigas, esfuerzos combinados, y idealmente, me gustaría llegar acá, pero insisto, si no llego hasta acá, usted va a tener toda la herramienta, y le voy a dejar el material también, para que usted pueda desarrollar esto, con una especie de autoestudio, ¿por qué? Porque ya tiene la base, y, para mí, lo importante, esa base, al tener esa base, ya, para lo que viene, se te va a hacer mucho más fácil, es más, este esfuerzo combinado, lo podemos hacer con el mismo software, la deflección de vigas, lo mismo, pero ya entendí el concepto, eso es lo importante, ¿no? Alguna regla, obviamente, que tratamos de mantener, todos los profesores, con este nuevo formato, de clase, online, es mantener el nombre, es mantener el nombre, ¿no? Completito ahí, una, una foto, formal, no es necesario que tenga prendida la, la cámara, por lo menos yo, ¿no? este tema de controlar la asistencia, es solamente, un tema interno, pero, no es, obligación, no voy a pasar lista, ni, ni voy a, sentenciarlo, porque no puedo asistir, para nada, pero, en caso de que no pueda asistir, igual, siempre le voy a recomendar, que revise el video, ¿no? Yo, todo lo, lo desarrollado, ¿no? Todo lo desarrollado, yo lo subo de inmediato, a mi canal de YouTube, ¿no? Ese canal de YouTube, eh, se lo puedo presentar desde ya, creo que esta es la última parte, sí. Gracias por su atención, voy a mostrar el canal de YouTube, voy para allá, voy a buscarlos eso, déme dos segundos, por aquí estoy, entonces, voy a mi canal, voy a videos por acá, aquí, y aquí yo subo, muchachos, todo, todas las clases, así que tienen que tener, ojo, para buscarla, eso sí, y paciencia, ¿no? Porque probablemente, si usted, eh, revisa la clase, el, el jueves, el próximo jueves, porque ahí tiene libre, se desocupó, ¿no? eh, y, y va a tratar de pensar, va a tratar de buscar mi, mi, esa clase de ese día, no está, no va a estar acá, ¿no? Porque ya habré grabado muchas de las otras clases, mire, por ejemplo, eh, este semestre partí acá, y este semestre llevo una semana, ya llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho clases, ¿no? eh, mantenimiento de equipos mineros, este, era análisis de fallas, este, mecánica técnica, acá tengo una charla de un relator en una asignatura que lo invité, mantenimiento de equipos mineros, la ingeniería de mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad, entonces, eh, va a tener que tener la paciencia de ir buscando esa, esa, esa clase, ¿no? Pero lo bueno es que yo siempre lo dejo como clase cátedra, el nombre de la asignatura, ¿ah? Y la fecha, ¿no? Todos van con fecha, eso me preocupo siempre, de que todos tengan fecha, si yo me posiciono ahí. Profe, disculpe. Sí. Profe, en caso de igual, eh, el link de, como de la primera clase, o la segunda, etcétera, ¿lo va dejando en el aula, o? No, yo siempre dejo, en el, como acá no va. En el aula le dejo el link para, para acá, para el, para el canal. Ah, ok. Pero no, no es el link específico de la clase 1. No. Es solo del canal, ok. Exacto. No, porque sería demasiado peca, porque tendría que hacerlo para todo, entonces, eh, se me hace más complejo. Si usted va desde el inicio, de esto, de cuando empecé con esto, eh, por ejemplo, aquí hay, mmm, 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 primero fue un ejercicio, exactamente, ejercicio de, de esta asignatura. Aquí un equilibrio de la partícula, eh, hay, hay un ejercicio desarrollado, me voy a silenciar, sí, porque, no, me da como, en vergüenza cuando se escucha su voz, no, no, entonces, hay un ejercicio, que hay que determinar, con qué fuerza debe generar este viejito, para dejar, este, esta caja, sobre el remolque, por ende, tengo que empujarla, 0,8 metros, cuál es la fuerza que tiene que generar este trabajador, eh, ahí explico, explico, por dos minutos leo el ejercicio, lo explico, después voy desarrollando el ejercicio, eh, cómo se van considerando las fuerzas, ahí está la tensión del cable, acá está la fuerza que tiene que hacer este viejito, el peso, eh, el tema de triángulos, muchachos, aquí, yo siempre le digo a mis alumnos, eh, ustedes van a tener que ver, eh, triángulos, por todos lados, si se, si se mentaliza en eso, eh, tiene, el 40% de la asignatura ya lista, ¿eh? Porque muchas veces cuesta ver ese triángulo, ¿eh? Cuesta ver el triángulo que le hablo tanto, ¿por qué? Porque desarrollamos ejercicio con mucha, de composición de fuerza, tengo que descomponer una fuerza, ¿ya? Y la fuerza la descompongo, pero para poder descomponerla, necesito alguna información, como por ejemplo, el ángulo que se forma acá, ¿ya? Y no siempre tengo el ángulo directamente, muchas veces tengo la distancia, ¿ya? Y a partir de esa distancia, ¿ya? Por ejemplo, si tengo esta distancia horizontal, y la distancia vertical, puedo sacar tangente a la menos uno, ¿ya? Y puedo obtener este ángulo. A otros, a otros, nos gusta trabajar, trabajar no con ángulos, sino que con las fracciones, porque si trabajo con ángulos, tengo que trabajar con el coseno y el seno, que obviamente el resultado va a estar bueno, pero a otros, como a mí, yo no me gusta trabajar con las fracciones. Por ejemplo, saco Pitágora, ¿ya? Saco esta hipotenusa, y cuando quiero descomponer la fuerza en el eje X, digo, eh, el cateto horizontal, dividido por la hipotenusa, más, la fuerza, ¿ya? O sea, multiplicado por la fuerza. Si quiero la componente en I, trabajo con el cateto vertical, dividido por la hipotenusa, multiplicado la fuerza. Eso obviamente no se preocupe, si, si no lo entiende muy bien el día de hoy, o lo que estoy hablando ahora, porque recién estamos empezando, estoy haciendo una pequeña clase de introducción, así que, pero, ahí se va a dar cuenta que están los ejercicios desarrollados, los voy explicando, ¿ya? Eh, ahí se dio cuenta, ya hay una sumatoria que le había hablado delante, una sumatoria de fuerza en I, ¿ya? Ejercicios sencillos para ir despejando, ¿ya? Y lleguemos al resultado final. Probablemente aquí va a ser una sumatoria de fuerza en X, ahí está, ¿ya? Ahí subo para explicar cómo se, se va a ir desarrollando esa fracción, ¿ya? Y, finalmente, ¿qué fuerza tiene que generar el viejito? Para, maldición, quería saber cuál es la fuerza para, ahí está, seiscientos, ahí está, seiscientos cuarenta y cuatro newton, es la fuerza que tiene que generar este, este individuo, ¿ya? Entonces, tienen, el ejercicio que les mostré, ¿ya? Y, acá tienen otro que va incluido, es para momentos, acá hay otra fuerza, para la determinación de la fuerza resultante, hay ejercicio, hay ejercicio, hay ejercicio, de 3D, ¿ya? De momentos, de centro y de, ¿ya? Conceptos de resistencia, por si ustedes quieren también ahí, ir viendo el, si usted maneja algo ya de esto, y lo vio en algún momento de su carrera, ve esos videos y ya va a llegar mucho más preparados para las próximas clases, ya nos va a hacer todo desde cero, ¿ya? Yo esto se los voy a subir el día de hoy, pero quería presentárselo primero, ¿ya? Que es la programación semestral, ¿ya? Que la trabajamos, aquí no sé por qué puse, 19.50, si es 19.05, mira, menos mal que la hice, 19.05, ¿ya? Eh, hoy día, eh, conmigo, eh, vamos a estar viendo la planificación y programación semestral, ya estamos casi listos, ¿ya? Eh, operatoria, de vectores, y producto punto, y producto cruz, ¿ya? La próxima semana, ahí aparece cada uno de los tópicos, ¿ya? El veintiuno, el veintiuno de mayo, conmigo, ¿ya? Eh, vamos a desarrollar ejercicio de preparación, porque al otro día, usted tiene en el certamen, o sea, el veintidós de mayo, ¿ya? En el, en el, en el otro, en la PPT había puesto el veintiuno, pero ahora me acuerdo que me junté con el, con el profesor de práctico, ¿ya? con Claudio, y tomamos esta decisión de que el certamen sea el día sábado, porque así vienen un poco más despejados, porque hacer un certamen después de todo el día viernes con clase, ¿ya? eh, van a llegar a reventar, entonces ese día mejor lo usamos para hacer ejercicio, ¿ya? pudiendo estar con él o conmigo, ahí vamos a ir viendo quién los va a atender, y al otro día, eh, sería uno o el otro, ¿ya? a la próxima semana desarrollamos la pauta del certamen, y, y algún reforzamiento, si me doy cuenta que quedaron más débil en algunos, en algunos puntos, voy a volver a hacer, voy a volver a explicar, y voy a volver a hacer algún otro ejercicio, ¿ya? Luego, eh, lo mismo, el dieciséis de julio, ahí tenemos el, el segundo certamen, pero no el dieciséis de julio, sino que es el diecisiete de julio, nuevamente, día sábado, el certamen, primer certamen y segundo certamen va a ser así, ¿ya? el tercer certamen va a ser el trece, ¿ya? porque probablemente el catorce ya, eh, voy a tener que tener listas las, las notas en el sistema, ¿ya? Así que, por lo mismo, eh, el catorce, se ven los casos especiales, si es que a alguien, eh, le faltó alguna nota, dejarlo pendiente, y con algún trabajo, si alguien se presenta con un veinte, decirle, nos vemos el próximo semestre, ¿ya? el próximo año, ¿ya? obviamente hay un, hay un límite en donde uno puede decir, mira, tú estás bajo condiciones, para poder, hacer un examen de suficiencia, y, en cambio, usted no, usted sacó muy baja nota, ¿ya? eh, no te puedo llevar allá con un veinte, ¿ya? y como les digo, esto se los voy a subir, al aula, para que lo tenga, y ya, y salgo acá, no, ya, entonces, muchachos, eh, voy a tener, voy a poner en pausa la grabación, ¿ya? y, muchas gracias, eh, como se dieron cuenta en el, en la programación, eh, el profesor, Claudio, también va a realizar ahí, una serie de, de software, ¿ya? utilizado, eh, para estos fines, ¿ya? de, de la elaboración de, de ecuaciones, para el cálculo de flexión de viga, de fuerzas internas de viga, de algún DCL, eh, un software que igual vamos a utilizar, que, si quieren, lo, lo bajan, que es gratuito, el M, de, Solid, ¿no? Está, les recomiendo la versión 3.5, hacia arriba, la 3.5 es muy buena, eh, y, y está para estudiantes, así que, es gratuita, y es liviana, ¿eh? bastante liviana, así que, les recomiendo, que, que, no hay día mismo, obviamente, pero, ya cuando llegue el momento, eh, si lo conocen, les va a servir, Y lo vamos a utilizar, ¿eh? y va a resolver ejercicios, con respecto a eso, ¿eh? Eh, entonces, como introducción, eh, yo, yo siempre les digo, muchachos, que, eh, ahora, usted, eh, va a tener que conocer, los conceptos de centro de gravedad, centro, eh, a partir de la densidad, de un, de un material, ¿eh? Poder ubicar, toda, esta gran, masa de mineral, ¿eh? Encontrar su centro de gravedad, y, y también saber, cuál es la carga, que presenta, ese centro, de gravedad, esa carga, ¿eh? Obviamente, también, eh, el, el equipo, propiamente tal, ¿eh? Tiene un centro de gravedad, ese centro de gravedad, sí o sí, ¿eh? Tiene, tiene que estar, ¿eh? Entre, estos dos, neumáticos, ¿eh? Sería, ilógico, pensar, que el centro de gravedad, estuviese aquí, si el centro de gravedad, estuviese aquí, estos camiones, constantemente, se estarían volcando, ¿eh? Mal, eh, lo, lo sacamos de la fábrica, y se van a volcar, ¿eh? Como pensar, que lo deje acá, idealmente, es que esté aquí, ¿eh? Pero sin carga, sin carga, probablemente, lo vamos a dejar acá, para que cuando se cargue, ¿eh? Ese centro de gravedad, de la propia carga, haga que el centro, de gravedad total, se vaya para acá, ¿eh? Y que quede, al medio, ¿eh? es importante, que el centro de gravedad, quede en la mitad, voy a ocultar, el nombre de quienes, estoy viendo, si no va a quedar, vamos a ver, acá, ahí, eh, si no, en cada momento, va a aparecer, que, el, el centro de gravedad, si yo lo dejo, por ejemplo, muy acá, ¿eh? Si, estivo mal la carga, eso significaría, inmediatamente, que se me podría ir para acá, y tendría un problema grave, ¿eh? También hay, hay normas internacionales, que indican, dónde tiene que estar, el centro de gravedad, en buses, por ejemplo, ¿ya? Tanto, de forma horizontal, como también, en forma vertical, ¿eh? O los camiones, de, de carga de combustible, también tienen que tener, el centro de gravedad, de tantos metros, hacia arriba del piso, ¿eh? Eh, porque imagínense, si el centro de gravedad, está más arriba, ¿eh? Y, y, y su equipo, va justamente, a pasar por una, su equipo, va a pasar justamente, por una curva, ¿eh? Eh, ¿por qué se vuelcan los equipos, o los automóviles? Porque cuando toman esta curva, a una gran velocidad, la velocidad, para la fuerza centrípeta, que se está generando aquí, ¿eh? Y el radio de giro, de esta curva, ¿eh? Es, prácticamente, eh, muy fuerte, cuando, a medida que el radio de giro sea menor, ¿eh? Aumenta más la fuerza centrípeta, si aumenta la velocidad, aumenta, más, ¿eh? La, la fuerza centrípeta, ¿eh? que mantiene que ver un tema con la masa, ¿eh? Entonces, es como que si yo, tuviese, este es mi automóvil, y yo empujara, yo empujara mi automóvil, con una fuerza para allá, ¿eh? Obviamente, una fuerza, invisible, por decirlo de alguna manera, pero que, mientras más, abajo tengo, mi centro de gravedad, eh, mejor va a ser el agarre, para que esto no salga, disparado, porque él va a tratar de seguir su trayectoria, ¿eh? Ahora, por lo mismo, ¿eh? Se, se ponen ahí, eh, condiciones de velocidad restrictiva, ¿eh? Para que no ocurra eso, Entonces, eh, hay un ejercicio que lo vamos a ver, probablemente en unas, seis sesiones más, ¿eh? En donde utilizamos la fuerza centrípeta, ¿eh? Para saber cómo, eh, cuáles son los, los diámetros, de algunos elementos que tenemos que dejar en un sistema para soportar esa fuerza, ¿no? Eh, pero es sumamente, eh, importante, ¿eh? Poder tener claro dónde va este centro de gravedad, este centro de gravedad, eh, y no solamente, uno debería conocer el centro de gravedad del componente completo, sino que, también, ¿eh? Deberíamos conocer el centro de gravedad, por ejemplo, de algunas unidades que están en, en estos equipos, ¿eh? Por ejemplo, yo, yo siempre les comento a los muchachos que, en, hace unos diez años atrás, ¿eh? En, en una minera X, estaban haciendo el cambio del módulo de potencia, en donde está acá el radiador, el motor, el, el alternador, el blower, ¿eh? Y esto, hay una oreja, tienen una oreja, unos ganchos, un anillo, para levantarlo mediante el, en el puente grúa, y esto se cambia completo, para, para acelerar el proceso, y tener el equipo en lo menos tiempo detenido, ¿eh? Y en algún momento, ocurrió un accidente, ocurrió que, hubo un choque de dos camiones, y esta parte del, del radiador, la voló, ¿eh? Pero sí quedó, la orejita, estaba acá para, engancharse con, la cadena, o el linga, no sé con qué lo estaban subiendo en aquella oportunidad, me imagino que con cadena, ¿eh? Por parte del puente grúa, hicieron ese cambio, entonces, por ejemplo, si yo, veo, este tema, de esta forma, yo voy a tener, aquí va a estar el radiador, aquí va a estar el motor, aquí va a estar el alternador, el blower, ¿eh? Y, y una estructura, obviamente que soporta todo esto, ¿eh? Y aquí, en la orejita, ¿eh? Entonces, cuando yo lo voy a levantar, ¿eh? Y, y se estudió esos puntos, obviamente, ¿eh? Como yo lo voy a levantar, eh, con otro color, como yo voy a levantar este elemento, para izarlo, ¿eh? Que hecho es lo mismo, para generar este izaje, ¿eh? Entonces, voy a ponerlo acá, voy a ponerlo ahí, una fuerza que lo va a levantar, y uno se podría preguntar, ¿dónde está el centro de gravedad de este módulo de potencia, ¿eh? El centro de gravedad va a estar aquí. Y si proyectamos, ¿eh? se puso de tal forma que estuviese justo alineado con ese tema de izaje, con el fin de que no se genere un efecto péndulo, ¿eh? Pero obviamente, si, eh, por ABC razón, este radiador fue volado por el accidente, por el choque, ¿qué pasaría con ese centro de gravedad? Ese centro de gravedad cambia de inmediato, ¿eh? Ya no va a estar ahí, pero, y las orejas y, y los anillos para poder levantarlos van a mantenerse ahí. Lo que cambió fue este centro de gravedad. Al haber menos peso acá, menos carga, ¿eh? El centro de gravedad se viene para acá. Y ya no está alineado con este cable. Entonces, lamentablemente, en aquella ocasión, esa, ¿Dónde se puede pasar a ver? ¿Verdad? Lamentablemente, en esa ocasión, ocurrió que, eh, al levantar, se generó un efecto péndulo por no estar estivado directamente al centro de gravedad y, y había un, un trabajador, lamentablemente, eh, ahí apoyando la, la maniobra de izaje, ¿eh? Y se le fue el, el módulo de potencia a este trabajador que lo, lo mató de inmediato, ¿eh? Eh, siempre hay que tener estos, estos temas, ¿eh? De seguridad, obviamente, atento, si hay una condición que ya no es la misma que estamos desarrollando siempre, eh, puede ocurrir un accidente, ¿eh? Y, y por lo mismo, cuando se, en lo mismo, cuando se, se generan estos análisis de riesgo en el trabajo, los AST o los ART, hay que ver todas las condiciones que no son normales, ¿eh? Y que el módulo de potencia o cualquiera, elemento, ¿eh? Le falte algo, no es normal, no, no es el trabajo que se hace diariamente, ¿eh? Entonces, ahí uno tiene que hacer estos cálculos y tener ese cuidado, ¿eh? Muchos de los accidentes se, se hubiesen, eh, prevenido si tuviésemos estos conceptos, el cálculo, muchachos, de llevar el, el valor, ahí, sacar la integral de tanto, tanto, y le estaba comentando delante, es tener estos conceptos como, como propio, ver esto y decir, ojo, aquí va a ocurrir un accidente, porque, por esto, por esto, porque ya entiendo el concepto, ojo, esas patitas de ese estanque no va a resistir, porque ese estanque recibe tanto, eh, litro, o tantos metros cúbicos de, de cierto líquido, ¿eh? Y si tengo esos metros cúbicos y tengo, y tengo la densidad, ¿eh? Puedo sacar la masa, Puedo sacar la masa, eso lo multiplico por la gravedad, tengo el peso, y me voy a dar cuenta de inmediato que esas patitas o esos pilares que están soportando aquí el estanque, ¿eh? No va a resistir, y es más, está pasando gente por abajo, podríamos, entonces, esos temas debería usted tenerlo así muy claro, eh, profe, estas patitas que pusieron ahí, eh, son muy pequeñas, además, no le hicieron de acero, le dijeron madera, o sea, va a haber un accidente, ¿eh? Infórmenlo a sus jefes porque usted tiene esos conceptos claritos, y eso espero que al final del semestre, ¿eh? él lo tenga demasiado claro, para prevenir cualquier tipo de eventualidad, ¿eh? Un chico aquí, eh, es lo como nosotros vamos a desarrollar finalmente el ejercicio, esto para nosotros va a ser un DCL, ¿qué es un DCL? ¿eh? un diagrama, ¿eh? de cuerpo libre, ¿eh? Ese es nuestro DCL, probablemente lo han escuchado muchas veces los DCL, ¿eh? Sobre todo en, en alguna asignatura de física, se hacen memoria, se ve, sus buenos años atrás, los DCL para allá y para acá, ¿eh? Eh, pero este es nuestro DCL, de, el equipo que vamos a analizar, y aquí las preguntas pueden ser, eh, infinitas, podría preguntarte, eh, ¿cuál es la, la reacción que hay en cada rueda? ¿eh? Pues ustedes, si saben que le están haciendo esa pregunta, usted ni lo va a pensar, y va a decir, profe, eh, como la fuerza, eh, que, que están en contacto entre el piso y los neumáticos, están generando una reacción hacia arriba, ¿eh? Voy a tener una ahí, voy a tener otra acá, eh, no voy a, estar bien, un poquito más, obvio, lo podría dibujar ahí, pero lo voy a dejar acá, por el tema de espacio no, ¿eh? Ahí. Ya, ¿y qué nos falta? Ah, profe, hay que buscar el centro de gravedad de este equipo, y hay que saber cuánto pesa este equipo. bueno, lo buscamos, hacemos los cálculos, ¿ah? Y encontramos que el centro de gravedad está aquí. Ya, pero son condiciones que el equipo va recién a, 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 a la pala, recién va al cargador frontal, recién va a la pala, viajando a la pala de cable, pero, esto tenemos que ponerlo en el, en el caso más crítico, y el caso más crítico no es cuando el equipo está vacío, para nada. Si se da cuenta en, en, las toneladas de, de peso de este equipo, este tenía, eh, una capacidad de carga de 300, por ejemplo, en el 960, y, en el anterior, eh, una capacidad de carga de casi 300 toneladas, podrían de, eh, podemos estar pensando que, tengo que agregar otro vector, que va a estar asociado a la carga propia de, del equipo. Entonces, este, no puede variar, no le, el, el palero, el palero no puede hacer esto, no puede venir y decir, ya, ya, ya operador, ubíquese ahí, que lo voy a cargar, y te empieza a cargar acá, ¿Qué pasaría ahí, si no empieza a cargar, de esa manera, este centro de gravedad, este, este centro, este centro de gravedad, obviamente, se viene hacia acá, ¿Ah? Y ahí estaríamos en un gran riesgo de vuelco, ¿Ah? Podríamos volcar, ¿Ah? Podríamos hacer que nuestro equipo volcara, ¿Ah? Y obviamente no decíamos eso, porque se ocurriría un accidente, ¿Ah? Por lo mismo, nosotros queremos que se mantenga acá, el centro de gravedad, y por lo mismo, el palero, ¿Ah? Le tenemos que instruir para que la carga, ¿Ah? La deje, obviamente, más centrado al medio de este camión. No estoy exagerando, obviamente, ¿Ah? Estoy exagerando, pero ahí voy a tener un mínimo, aproximadamente, unos trescientas toneladas, más unas doscientas cincuenta, doscientas noventa toneladas que pesa el equipo, ¿Ah? Que es válido en este ejercicio, es válido en este ejercicio poner el peso del equipo. En otro ejercicio, muchachos, va a ser irrelevante poner el peso de algún elemento. Yo tengo una viga de la viga pesa X, pero, eh, las cargas que está resistiendo esa viga son, eh, diez veces, treinta veces más que el peso de la viga, la dejamos afuera. No va a afectar, ¿Ah? Porque además, después nosotros vamos a poner factores de seguridad, que esto ya también tiene factores de seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo una pregunta. Entrégueme las reacciones en los neumáticos. Ah, ya. Voy a hacer un equilibrio, va a decir usted, el profe me dijo que podía generar ecuaciones, va a hacer una sumatoria de fuerza en X igual a cero. Profe, hice la ecuación de sumatoria de fuerza en X y no tengo ninguna fuerza en X. Y, y yo le voy a decir, obvio, si no tiene fuerza en ninguna de estas fuerzas que está actuando acá, tiene una componente en X. Entonces, no lo haga, no es necesario. O sea, me vaya a demostrar que cero es igual a cero. Bien, pero no hay punto con eso. Y es más, te retrasaste porque estás perdiendo tiempo. Entonces, ahí usted va a decir, profe, yo fui de inmediato a hacer una sumatoria de fuerza en Y, en donde tenía W1, W2, RA, RB. entonces puse en mi ecuación W1 más W2 menos RA menos RB igual a cero. Pero, profe, tengo una pura ecuación y tengo dos incógnitas, W1 y W2 conocidos. Tengo dos incógnitas y además no me dicen que RA y RB tienen que ser iguales, si me lo hubiesen dicho, tengo una pura incógnita, pero no, no me lo dicen. Entonces, aquí viene lo que habíamos hablado anteriormente, un cuerpo rígido, no solamente tenemos que buscar su equilibrio estático, su equilibrio estático basado en la traslación, tenemos que buscar su equilibrio estático, disculpe, tanto en la traslación como en la rotación, yo no puedo permitir que esto vaya a rotar, o sea, como no quiero que vaya a rotar, yo adelante le hablé de ahí de otra ecuación, ¿ya? Y usted va a decir, ah, entonces, genera una ecuación de suma de momento. Entonces, usted puso suma de momento en un punto específico, ¿cuál es ese punto específico? o el punto que usted desee utilizar, ¿ya? Que puede ser cualquier punto, muchacho, y tiene que darse el equilibrio, pero sugiero que trate de seleccionar un punto donde pase una de sus incógnitas, por ejemplo, este, justamente este puntito que está acá abajo, lo voy a pintar en azul, ahí, que es la conexión entre la rueda A y el piso. Elijo ese punto, entonces, ahora ya le voy a llamar a ese punto el punto A y cambio esa O, cambio esa O por una A. y ahí yo solamente tendría que empezar a buscar la distancia porque un momento es una fuerza por una distancia, ya tengo las fuerzas, me falta la distancia, por ejemplo, ya tengo la distancia desde el punto A a donde está la fuerza RB, RB me genera momento, me genera un giro, es como pensar que usted está en un balancín, aquí está el punto de su balancín de apoyo y ahí se subió alguien y en el otro lado se subió otra persona, cuál es la distancia de el punto de pivoteo de apoyo de este balancín hacia donde está el primer individuo, en este caso son 6,35 metros, entonces tendría RB por 6,35 metros, 6,35 metros, y ahí nosotros tenemos que decir si vamos a tomar sentido antihorario como positivo o sentido horario como positivo, normalmente los libros, sobre todo los norteamericanos y una línea más europea, el sentido antihorario lo dejan como positivo, entonces utilizan de este formato el sentido antihorario como positivo, profesor, ¿sabes que me acostumbré yo con el sentido horario positivo? desarrollo, va a llegar el mismo resultado y no va a tener problemas porque son unas ecuaciones, como que tomar la ecuación y lo multiplico por menos uno, cada uno de los elementos va a ser exactamente lo mismo, si fuera sentido antihorario, RB me genera un sentido antihorario, ¿por qué? porque usted se va a posicionar en este punto y va a decir mira lo que está haciendo, mira lo que está logrando RB, está generando que esto haga ese movimiento, esa rotación, esa fuerza, si no existiera W2, si no existiera W1, esa fuerza RB estaría levantando el camión, piénselo así, entonces está generando un giro antihorario y ahí viene todo el concepto de la ley de la mano derecha en donde usted se va a posicionar en ese punto A con su mano derecha en primer lugar piensa en su pulgar en el punto A, extienda la mano y la palma va a ser esos 6,35 metros y si esa fuerza RB le abre la mano es que tiene que cambiar el sentido ahora va a sacar el pulgar fuera del punto A y va a decir ahora mi palma vuelve a ser los 6,35 metros pero el revés ahí me cierra la palma entonces ahí yo estoy teniendo un giro en contra de las manecillas del reloj o un sentido antihorario ese es el concepto de horario antihorario como me genera a mí el giro este elemento y tengo que buscar siempre en este ejercicio una distancia una distancia voy a poner amarillo y lo vamos a poner el grueso acá una distancia desde el punto A hasta RB esa distancia son los 6,35 metros a RB ¿por qué profesor toma esa distancia? porque aquí se forma un ángulo de 90 grados nosotros estamos buscando la ortogonalidad entre la fuerza y la distancia con la perpendicularidad ortogonalidad porque después lo podemos trabajar con vectores buscamos todas esas distancias ortogonales pero en el plano perpendicularidad porque ojo por más que estemos trabajando en un plano cuando trabajo con momento trabajo en otro eje más porque el eje del momento no va a ser ni el eje X ni el eje Y sino que va a ser en un eje Z el que va a estar saliendo de su cuaderno cuando esté desarrollando un ejercicio o va a estar saliendo o entrando a la pizarra donde yo le voy a estar explicando un ejercicio o saliendo o entrando en la pantalla de su computador o celular su pulgar es el que te va a indicar el pulgar es el que te va a indicar si voy a generar un giro horario o antihorario y piénselo así cuando usted toma un desatornillador y quiere ir a apretar un perno porque se soltó algo se va a tomar el desatornillador y usted quiere que apretar ese perno o ese tornillo ese tornillo entonces va a tomar su desatornillador y usted le va a generar un giro usted siempre le ha generado un giro para apretar y si es un tornillo normal no de seguridad ni nada el giro para el apriete va a ser un sentido horario o sea yendo hacia el interior si yo lo quiero sacar mi pulgar va a decir ya lo voy a sacar y genera un giro antihorario tenga ese concepto del mismo atornillar o desatornillar un tornillo y se va a dar cuenta que se le va a ser más fácil el saber si va a ser un giro horario o antihorario en este caso RB me está generando un giro antihorario y que está haciendo W1 y W2 me está generando un giro horario contrario entonces en los próximos elementos que van en esta ecuación va a ser un negativo y otro negativo y todo eso igual a 0 déjeme dejar el ancho de la línea porque si no y aquí vamos a cerrar en este entonces sería W1 aquí sería W2 pero ojo estoy haciendo una suma de momentos si hago una suma de momentos no es solamente una fuerza también tiene que ir una distancia entonces para buscar esa distancia yo que voy a hacer voy a tomar este W lo bajo lo bajo lo bajo y lo uno aquí y busco esta distancia porque aquí nuevamente ¿qué ángulo se está formando? profesor un ángulo de 90 grados por ende necesito esta distancia la voy a inventar en este caso voy a decir que es 1,2 metros ¿qué voy a hacer con W2? con W2 lo llevo lo llevo lo llevo lo bajo hasta buscar la ortocanalidad o la perpendicularidad ahí está los 90 grados ¿cuál es la distancia? digamos que esa va a ser 3 metros ok y ahí resuelvo ya conozco W1 conozco W2 con esta ecuación ya voy a encontrar el valor de ERB ERB ya va a ser conocido al conocer ERB me voy a la primera ecuación que había desarrollado ya tengo conocido ERB ya conocía W1 ya conocía W2 prende despejo y obtengo RA y así voy a resolver una serie de ejercicios sobre todo el primer certamen sobre todo el primer certamen casi todo nuestro mejor ejercicio más entretenido se van a estar resolviendo con una sumatoria de momentos y sumatoria de fuerza pocas veces pocas veces no vamos a hacer uso de la sumatoria de momentos cuando no vamos a desarrollar sumatoria de momentos cuando en vez de un cuerpo sólido nosotros tengamos un una partícula cuando analicemos una partícula yo ahí no voy a poder desarrollar una sumatoria de momentos ¿por qué? porque todas las fuerzas están llegando a esa partícula todas las fuerzas están llegando a ese centro de gravedad al llegar a esa partícula o a ese centro de gravedad no me genera momentos se recuerda el ejemplo de la cajita que había dibujado delante el ejemplo de la cajita yo tenía una caja tenía mi centro de gravedad ahí si los vectores llegan directamente a ese centro de gravedad no va a haber un giro pero si esto ocurre así ahí voy a tener giros y traslación disculpe voy a tener giros y y traslación ¿ok? no tengo que tener ese cuidado cuando desarrolle equilibrios de partícula por ejemplo esto ya no existe sino que solamente esa partícula voy a tener que mis vectores llegan o salen de esa partícula ¿ok? pero no tienen la capacidad de generarle un giro a una partícula es tan pequeñita esa partícula que no es capaz de generar un giro esa fuerza vamos a tener giro cuando trabajemos con cuerpos sólidos como este camión que les estoy comentando que estamos viendo acá ¿ok? y así muchachos yo les mostré un ejercicio pero hay una infinidad de ejercicios que yo voy a ir desarrollando desde acá mismo por ejemplo te podría preguntar ¿cuál es la no, no es eso yo no sé no ¿cuál es la fuerza que genera ese cilindro hidráulico? y aquí te voy a entregar el peso de la carga y el peso de la tolva ahora el peso de la cabina ¿ah? el peso de la cabina el peso de las parrillas disipadoras el peso del módulo de potencia el peso de los neumáticos del estanque no me interesa porque ya mi diagrama de cuerpo libre no es todo el camión ¿ah? mi diagrama de cuerpo libre mi diagrama de cuerpo libre ya de alguna manera nos olvidamos de todo esto nos olvidamos de todo esto esto ya para nuestro ejercicio no va a existir y lo que me sirve a mí ¿ah? es solamente la tolva entonces mi diagrama de cuerpo libre ¿ah? va a quedar establecido solamente la tolva ¿ah? con obviamente con dos puntos importantes que sería ese pasador ¿ya? que está resistiendo esas cargas y el cilindro hidráulico ¿ah? el cilindro hidráulico que quiere levantar esa tolva entonces lo demás no me interesa entonces yo cuando desarrollo el diagrama de cuerpo libre me voy directamente a la tolva y ahí nos damos cuenta que tengo un vector si lo analizamos bien voy a sacar lo analizamos bien y lo voy a extender para demostrar algo más más fácil yo lo puedo descomponer ¿ah? y lo puedo descomponer en dos vectores en dos vectores un vector horizontal y un vector vertical normalmente nosotros dibujamos el vector de esta manera así un vector horizontal para hacer un triángulo pero realmente este vector actúa acá esa componente actúa ahí ¿ah? pero para hacerlo más fácil el entendimiento de poder evaluar esto para obtener el ángulo que me falta y para hacer la descomposición es que dibujamos acá para hacer ese triángulo que les comento ¿ah? pero ojo ese vector no actúa ahí en la realidad en la realidad ese vector no existe porque es una descomposición de la fuerza resultante que sería este esta es la fuerza real ¿ah? eso es lo que va a sentir ese pasador que está conectado en la oreja del cilindro hidráulico para poder levantar la tolva ¿ah? pero para facilidad del ejercicio para facilidad del ejercicio nosotros lo descomponemos de esa manera entonces necesito distancia en X necesito distancia en Y ¿ah? y encuentro el ángulo O saco por Pitágora distancia y encuentro eh razones de distancia y trabajo mediante fracciones este ejercicio puedo preguntar hasta la escalera las reacciones que está soportando el apoyo de la escalera ¿ah? hay hay muchas muchas preguntas que uno puede desarrollar acá ¿ah? un simple eh eh planito acá miren ¿ah? cuánto es la capacidad máxima que puede levantar este equipo si usted tiene la opción de seleccionar dos contrapesos ¿ah? ¿cuáles serían la la capacidad máxima o lo máximo que se puede extender ¿ah? y lo mismo aquí nuevamente hay una infinidad de ejercicios y uno de los ejercicios que van a hacer que nos va a llevar un tiempo de desarrollo y entendimiento va a ser el siguiente determinar las reacciones en estos pasadores ¿ah? es muy importante ese cálculo encontrar las reacciones de esos pasadores y para lograr eso tengo que tomar este equipo sobre todo la parte del balde el stick la pluma y todo eso y los cilindros hidráulicos y haciendo un despiece y voy trabajando pieza por pieza ¿ah? porque a lo mejor acá lo que quiero calcular no era las reacciones de la rueda sino que cuál es la fuerza que debe generar ese cilindro hidráulico ¿ah? y para llegar a eso tengo que hacer ese trabajo previo de hacer una descomposición de cada uno de ellos ¿ah? entonces se da cuenta hay hasta trigonometría ¿ah? hay un poquito de trabajo con álgela pero ecuaciones bien sencillas de primer orden más encima ¿ah? igual hay ejercicios que se tienen que resolver con ecuaciones de segundo orden o una derivada pero son las mínimas aquí trato de que entiendan el concepto como les comenté en su momento lo que les comenté hace unos minutos ¿ah? usted puede pensar este tema de del momento como un balancín ¿ah? en donde va a tener que elegir un punto de pivoteo ¿ah? va a tener que elegir un punto de pivoteo por ejemplo el primer neumático los neumáticos frontales va a funcionar como una especie de pivoteo en caso de que el operador exceda la carga máxima ¿ah? que tiene este cargador frontal ¿ah? este cargador frontal de neumático sobrecargó ¿ah? sobrecargó el el balde y va a ser tanta esa carga ¿ah? que ya no es ese vector chiquitito que está ahí sino que es un vector así ¿ah? y el contrapeso que es todo lo que está de este neumático hacia la izquierda ¿ah? no fue capaz de llevarlo para abajo por ende ¿qué va a ocurrir? va a levantarse ¿ah? y al levantarse significa que se generó un giro ¿ah? se generó un giro entonces para este ejercicio tenemos que tener el cuidado ¿ah? de no sobrepasar estas cargas ¿ah? y esas cargas van a ir dependiendo qué material vamos a utilizar el volumen y la capacidad volumétrica que tiene ese balde ¿ah? si el balde tiene un volumen de tres metros cúbicos ¿ah? tengo que tener el cuidado de saber qué material estoy moviendo por ejemplo arena ¿ah? y ojo si tengo arena seca arena húmeda o arena mojada ¿ah? la densidad ¿ah? la densidad cambia considerablemente ¿ah? desde una arena seca que son 1.5 toneladas por metro cúbico a una arena mojada que es 1.9 toneladas por metro cúbico ¿ah? es bastante la diferencia ¿ah? que a lo mejor nos dice el profe es 0.4 no más pero llevémoslo a toneladas llevémoslo al volumen que tiene todo esto ¿ah? pudiendo ser mucha la diferencia en toneladas ¿ah? entonces lo mismo yo aquí eh insisto aquí piense piense este ejercicio ¿ah? como ese juego que está en la plaza ¿ah? ese juego que está en la plaza que usted ha jugado muchas veces ¿ah? esos balancines ¿ah? en donde usted se ubica acá y su amigo o amiga ¿ah? se ubica ahí ¿ah? si hay si ambos están a la misma distancia a la misma distancia desde el punto de pivoteo ¿ah? desde el punto de pivoteo o sea acá de dos y aquí de uno que la distancia desde donde está este usted y aquí donde está su amigo o amiga ¿ah? y voy a decir aquí que de uno de uno es igual a de dos ¿ah? y si el doble b uno y doble b dos son iguales ¿ah? esto va a estar en equilibrio y el el esa madera ¿ah? de este balancín va a estar totalmente horizontal ¿ah? al haber un pequeño cambio un pequeño cambio en los pesos por ejemplo eh doble b uno es mayor que doble b dos esto de inmediato toma otra forma esto quedaría así quedaría así su balance ¿ah? como doble b uno es mayor que doble b dos eh y para poder volver al equilibrio ¿ah? para poder volver al equilibrio doble b dos ¿ah? no puede hacer otra cosa o sea puede eh empezar a comer a comer a comer para alcanzar los pesos de doble b uno pero uno nunca sabe cuánto es la diferencia puede ser veinte kilos y tendríamos que estar ahí varios días para lograr eso entonces lo más efectivo es que hay una diferencia entonces ahora en el brazo que se le llama cuando hablamos de torque o de momento en esa distancia de específicamente para este caso en la distancia de dos ¿ah? si la distancia de dos aumenta ¿ah? o sea les voy a decir a mi amigo o amiga ¿ah? que se eche el cuerpo para atrás y se aleje cada vez más para que su centro de gravedad se vaya alejando de esto ¿ah? ¿qué va a pasar ahí? doble b dos ah disculpen eh de dos de dos de dos de dos ¿por qué no lo borro? ah porque estaba con el borrador de dos va a ser mayor ¿ah? de dos va a ser mayor y ahí yo podría recordar la ecuación que dijo el profesor que el momento era igual a una fuerza por una distancia ¿ah? entonces me olvido de la fuerza y digo no aquí está el peso ojo el peso es una fuerza ah perfecto voy a tener doble b uno y voy a tener una distancia de uno ¿ah? y voy a decir menos doble b dos por una distancia de dos si hago este cálculo y este cálculo me da cero significa que gracias a esa a ese esfuerzo que hizo su amigo de echarse hacia atrás o amiga de echarse hacia atrás de alejarse del punto de pivoteo ¿ah? logró volver a equilibrar esto volvió a nuevamente a estar en equilibrio ¿no? obviamente en mi en mi camión en mi en mi equipo minero en mi equipo industrial en este cargador frontal yo no quiero ese equilibrio a raza así que esté horizontal es más quiero que esté más pegado acá ¿ah? recordando lo que hablábamos al inicio de la de esta clase ¿ah? acá ok ahí tengo entonces el equilibrio para este ejercicio de los dos jóvenes que estaban jugando en el balance ahora alguien podría decir profe y si no logro que W no logro extenderme lo suficiente porque mi amigo o yo estoy más pesadito ¿ah? con todo el tema de la cuarentena etcétera yo le diría usted también puede hacer un esfuerzo ¿ah? ¿y cuál esfuerzo puede hacer? no se le ocurra alejarse porque ahí va a ser más difícil se va a tener que acercar ¿ah? se va a tener que acercar al punto de pivoteo ¿ah? y ahí va a poder nuevamente buscar el equilibrio debido a que W1 es mayor bueno me acerco al punto de pivoteo y voy a generar menos momentos ¿ah? exactamente piensa cuando usted tiene que sacar un perno que está gripado ¿ah? y ocupa una llave para sacarla y usted dice no, imposible está muy pegado y ahí viene alguien con la brillante idea oye, pero extiende el brazo extiende el mango ahí le ponen un tubo alargan el brazo obviamente muchas eh permiso muchas faenas en muchas empresas en muchos talleres está prohibido eso porque puede generar un accidente pero en el día a día igual alguien lo va a utilizar y a esta llave le pone un tubito entonces una llave queda de cuarenta centímetros la extendemos a un metro ¿ah? y al extender ese brazo generando la misma fuerza ¿ah? voy a aumentar el torque y con eso voy a poder sacar un perno ¿ah? aquí está el perno ahí está la llave ¿ah? usted va a generar una fuerza aquí usted va a generar una fuerza aquí ¿ah? para soltar un perno ¿ah? dos segundos de verdad que vamos a soltar el perno lo vamos a llevar para allá para hacer un giro antihorario y nuestro pulgar salga de la pantalla ¿ah? esta es mi fuerza ¿ah? ahí está la fuerza con la fuerza con la fuerza como promedio de un ser humano ¿ah? se habla que con un brazo uno genera unos treinta y cinco kilogramos ¿ah? como promedio si lo llevo a newton me va a dar como trescientos cuarenta newton ¿ah? eso es como promedio con una sola mano ¿ah? eh con dos manos el promedio son cuarenta y cinco kilogramos ¿ah? pero pensemos que estamos utilizando solamente una mano y voy a generar ahí la fuerza ¿ah? para apretar o para soltar ese perno y nos damos cuenta que no estamos haciendo ningún daño ¿ah? no estamos haciendo ningún daño diciendo que teníamos esa distancia ahí ¿ah? de cuarenta centímetros ojo mire si yo proyecto esa distancia con esa fuerza justamente se da un ángulo de noventa grados perfecto pero no pudo y ahí un colega un amigo le dice oye pon un tubito extiende el brazo ¿ah? toma esa fuerza toma esa fuerza toma esa fuerza ponla allá ¿ah? mantiene ese ángulo noventa grados de igual manera y ya tu distancia ¿ah? no va a ser de cuarenta sino que va a ser de ciento veinte centímetros un metro veinte recordando que el torque era una fuerza por una distancia igual que el momento ¿ah? la fuerza era de trescientos cuarenta newton y en primera instancia cuando calculamos la primera vez ¿ah? era por cuarenta cuarenta centímetros profesor es raro ver una un resultado como de torque de newton centímetro está más o menos lo que más conozco en newton metro bueno lo transformamos a metro esos cuarenta centímetros cero coma cuatro metros ¿ah? entonces serían los trescientos cuarenta multiplicado por los cero cuatro ¿ah? eso me da como un torque el primer torque que estábamos desarrollando alcanzábamos ciento treinta y seis newton metro ¿ah? pero ahora con esta nueva extensión mi torque dos de ciento veinte centímetros o uno punto dos metro ¿ah? de ciento cuarenta por uno punto dos ya me da un T dos igual a cuatrocientos ocho newton metro y es muy probable que con eso pueda soltar ese perno que estaba gripado ¿ah? profesor aumentamos al triple ¿ah? la fuerza correcto y así te va a servir para soltar ese perno ¿ah? ahora puede ser ¿ah? eh el torque requerido porque esa es otra forma de hacer ejercicio yo a usted le puedo decir ¿qué torque necesita llegar? le puedo decir mira usted necesita un torque de dos mil doscientos eh dos mil doscientos newton metro para sacar ese perno y ahí va a tener que jugar al revés la incógnita va a ser la distancia porque usted sabe que la fuerza no se va a mover pero ya tiene el torque ¿ah? tiene que hacer la ecuación al revés así de sencillo ¿ah? pero va a decir profe me dio ¿cuánto? me dio más o menos como seis metros que tenía que tener una barra para hacer y si pongo una barra de seis metros la voy a doblar se me va a flectar no voy a hacer nada ah no ahí su recomendación ¿ah? como ingeniero ese no traigan una high torque o traigan una pistola neumática para poder llegar a a ese torque ¿ah? porque a punta de de fuerza no lo vamos a lograr a menos que pongamos más viejitos generando fuerza ahí pero con todo el riesgo entonces no a buscar la high torque con la la llave hidráulica pero lo importante es que se dé cuenta cómo podamos ir a orientar los ejercicios ¿ah? en esta asignatura y que espero que usted vaya comprendiendo también ¿ah? muchas veces sobre todo en el segundo certamen yo le voy a dar ejercicios como estos y usted va a tener que hacer un despiece ¿ah? y esos despieces usted se tiene que llevar toda la cantidad de de información de dimensionamiento para poder dar respuesta a esto ¿ah? busque eh vea vea dónde puedo sacar alguna diferencia de distancia para empezar a desarrollar algún triángulo ¿ah? vea dónde le estoy entregando información por ejemplo usted sabe la fuerza que genera en ese punto el o conoce la fuerza de los cilindros hidráulicos y por ende usted va a poder saber cuál es la fuerza que se generan acá ¿ah? entonces eh lo lo primordial muchacho es que en 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 siempre de generarle algún ejercicio como esto en donde usted me indique no sé cuál es la fuerza eh cuál es la fuerza que se está generando aquí en ese pasador de la escalera cuál es la fuerza que se generan en estas puntas asociados a los cilindros hidráulicos que tiene esta pala mecánica ¿ah? y así una serie ya una serie de 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 ejercicios con bastante aplicación ¿ah? por ejemplo acá todos estos sistemas que están sometidos a un esfuerzo ¿ah? a un esfuerzo de corte ¿ah? porque acá vamos a tener dos grandes símbolos que nos van a acompañar va a estar el signo del sigma y va a estar el tau ¿ah? esfuerzo ¿ah? ambos son esfuerzo solamente que este primero el sigma está asociado a dos tipos de esfuerzo el esfuerzo normal y cuando habla de un esfuerzo normal es un esfuerzo axial a su eje ¿ah? y un esfuerzo de flexión ¿ah? ojo el esfuerzo normal puede ser de tensión de tensión o puede ser de compresión ¿ah? y por el otro lado el tau también es un esfuerzo ¿ah? pero es un esfuerzo asociado a un esfuerzo de corte ¿ah? un esfuerzo de corte o cizalle ¿ah? y o un esfuerzo de torsión ¿ah? probablemente para los mineros el entender el esfuerzo de corte ¿ah? es más fácil y para los automotrices el de torsión es más fácil ¿ah? ¿ah? ¿entienden más ese concepto? ¿ah? en el esfuerzo propiamente tal cuando aparece tau tenemos esas dos opciones esfuerzos de corte o de torsión ¿ah? por ejemplo este pasador que está acá está siendo sometido a un esfuerzo ¿ah? de corte ¿ah? se está colocando un corte acá está generando un corte acá entonces tengo que seleccionar un pasador que me pueda soportar toda la carga de esta super máquina que está arriba ¿ah? que va a unirse a la a los bastidores a la oruga ¿ah? entonces no deja de ser menor ¿ah? el diámetro que tengo que elegir ahí ¿ah? y ojo el material que tengo que elegir acá ¿ah? probablemente para ese diámetro y alguien viene y me dice no, elígete un SAE 1020 el por ejemplo el SAE 1020 el SI el esfuerzo de fluencia más o menos debe ser de 200 de 200 no, un poquito más yo no lo recuerdo de memoria en este momento pero digamos que son 300 megapascal ¿ah? esa es una unidad clásica de esfuerzo ¿ah? megapascal un megapascal es igual a un newton sobre milímetro cuadrado ¿ah? o sea un megapascal es un newton sobre un milímetro cuadrado ¿ah? también son un millón de pascal ¿ah? y un pascal también es un newton sobre metro cuadrado ¿profe? abajo es una unidad de área ¿sí? porque el área transversal que va a soportar ese tipo de esfuerzo y lo de arriba es la fuerza que usted le va a aplicar a esa sección transversal ¿ah? entonces es una fuerza asociado a una sección transversal o un área de un elemento ¿ah? en este caso estamos viendo un pasador ¿ah? ¿ah? PSI por ejemplo 30.000 PSI es más o menos un una resistencia de un de un acero normal ¿ah? comercial ¿ah? y 30.000 ABP obviamente hay que ver todos los tipos de materiales y hay un listado y está todo eh eh están todos ya categorizados ¿ah? está toda la respuesta prácticamente de los materiales que entran al mercado y ya uno puede pedir todo el catálogo y aparece toda la información ¿ah? eh pueden poner en los que tengan acceso en estos momentos con computador pongan catálogo de Syntac ¿ah? Syntac por ejemplo ¿ah? y les va a entregar ¿ah? mucha información de muchos tipos de materiales ¿ah? metálicos eh un una temática muy importante también en la estructura ¿ah? que lo podemos ir trabajando por por serchas por armadura ¿ah? tomando en cuenta el peso de los diferentes equipos que van a pasar sobre este puente ¿ah? pero también es un tema importante lo que pasa con este cable ¿ah? normalmente no se hace referencia a los cables en algunos cursos de resistencia o de estática y es sumamente importante tengo que conocer la tensión que va a tener estos cables ¿ah? y ahí hablamos de una tensión mínima un test sub cero y una tensión máxima que se da acá arriba ¿ah? pero pero para llegar a eso tengo que conocer esa parábola ¿ah? que se genera ahí y esa parábola para poder conocerla tengo que saber el peso que voy a estar soportando ¿ah? si son pesos puntuales o una carga distribuida porque toda esta losa se comporta como una carga distribuida tantos metros tantas toneladas ¿ah? me pueden decir que la intensidad de carga y es una palabra que lo vamos a escuchar muchas veces doble B intensidad de carga ¿ah? lo vamos a escuchar muchas veces ¿ah? y eso me va a indicar a mí ¿ah? un numerito por ejemplo para esta losa me va a decir cinco toneladas por metro o sea un metro de esta losa corresponde a cinco toneladas ¿cuántos metros tengo acá? creo que ahí tiene usted treinta y cinco metros bueno treinta y cinco por cinco multiplicamos y tenemos la carga que está resistiendo este cable ¿ah? ojo son dos cables y vamos a tener ejercicios como estos que lo vamos a desarrollar para el segundo certamen no para el primer certamen para el primer certamen si mal no recuerdo ahora todo se va a ir dando dependiendo de nuestro avance ¿ya? eh nuevamente los cables nos van a acompañar constantemente los cables siempre tienen que estar trabajando bajo tensión ¿ah? ahí si se da cuenta este sistema está haciendo un izaje ¿ah? y este izaje nuevamente si usted hace la proyección hacia abajo donde se tomó es donde está el centro de gravedad ¿ah? porque si no estaríamos generando este este efecto de de péndulo ¿ah? si el centro de gravedad hubiese estado acá y este izaje hubiésemos tenido ese movimiento que podría haber desequilibrado esta grúa ¿ah? porque le está generando un movimiento ¿ah? pendular que se lo va a pasar a todo este sistema va a hacer que esto se mueva y si no está dentro de de lo calculado tendríamos un accidente ojo nunca ponerse bajo la línea de fuego obviamente y muchachos nosotros tenemos ejercicios que lo vamos a trabajar normalmente en 2D vamos a ver una parte del 3D sí pero vamos a trabajar la mayor cantidad de ejercicio en 2D eso no significa que después no tengamos que hacer el traspaso a la realidad al 3D yo por ejemplo van a tener que calcular cuál es la fuerza que genera ese cilindro hidráulico pero a usted le va a dar un resultado de por ejemplo 20.000 newton esa es la fuerza que tiene que generar el cilindro hidráulico pero después su respuesta está asociada que ahí yo tengo 2 cilindros hidráulicos por ende el cilindro hidráulico realmente que voy a instalar ahí necesita solamente de 10.000 newton para poder mover este stick y posteriormente la pluma y finalmente el balde ah y ojo importantísimo todos estos puntos para nosotros van a ser vitales para nuestros cálculos los puntos donde está la articulación en estos casos pasadores pero en esas partes donde está la articulación son los puntos de análisis de nuestro ejercicio porque es un punto donde yo uno un componente con otro componente y ahí siempre vamos a estar pensando acción y reacción si yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este componente y verifico y llego a concordancia que aquí va a haber una reacción hacia arriba en este pasador cuando dibuje este diagrama de cuerpo libre cuando vaya a dibujar este otro diagrama de cuerpo libre esa fuerza que había dibujado hacia arriba en el otro diagrama de cuerpo libre va a ir hacia abajo esto es un tema de acción y reacción y eso espero que también se le vaya quedando por ejemplo si yo quiero empujar esta pared estoy generando 200 newton para allá y la pared me devuelve esos 200 newton y ahí está estáticamente determinado no fui capaz de moverlo obviamente para moverlo necesito más fuerza pero yo puedo generar ese DCL con esa fuerza si yo me dibujo como DCL me voy a dibujar empujando generando una fuerza hacia allá pero cuando yo desarrolle el diagrama de cuerpo libre de la pared voy a desarrollar un dibujo con un vector que venga saliendo de la pared porque ella está reaccionando en contra de la fuerza que yo le estoy generando y eso lo vamos a ver constantemente en nuestro ejercicio y como les dije algo de de la realidad lo vamos a llevar a un dibujo tal como el dibujo del camión que se nos comenté anteriormente a este dibujo más sencillo para poder desarrollar en en 2D por ejemplo la idea que usted sea capaz de dar respuesta a este ejercicio en un tiempo más en donde usted sea capaz de indicarme cuál es la fuerza que genera ese cilindro hidráulico dado por esta fuerza dado por esta fuerza de 20 kN entonces hay que hacer un despiece hay que trabajar con el balde posteriormente trabajar con esta sección y así avanzando hasta encontrar el cilindro hidráulico la fuerza de ese cilindro hidráulico pero para llegar a eso nos quedan varios pasos antes tengo que cerciorarme de que de que usted entienda las fuerzas y descomposiciones de fuerza entienda lo que es un vector fuerza entienda lo que es un vector posición comprenda cómo se puede resolver un 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 DCL de un cuerpo sólido cómo puedo resolver un DCL de una partícula teniendo eso voy a poder desarrollar este ejercicio que es muy complejo porque tengo que desarrollarlo mediante un DCL de un cuerpo sólido en donde tengo la posibilidad de hacer tres ecuaciones sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momento pero además tengo que hacer una un DCL de una partícula que sería ese punto H ese punto H como es una partícula me permite y es recuerde un DCL de una partícula me permite solamente dos ecuaciones la partícula no me permite esta tercera ecuación que era la sumatoria de momento me permite una sumatoria de fuerza en X y una sumatoria de fuerza en Y solamente dos ecuaciones y así mucho ejercicio este es un ejercicio como les comento muy completo que estoy seguro que en algún momento lo vamos a hacer y se lo voy a recordar acuérdese esa clase del 9 de abril donde le comenté que usted iba a poder desarrollar ese ejercicio complejo que se veía en su momento entonces volvemos un break de 10 minutitos y comenzamos con la operatoria de los vectores para que vayan a tomar son las 21 16 a las 21 25 volvemos volvemos a volvemos a las 21 25 ya muchachos vamos por la última patita que nos queda del día de hoy vamos a analizar en la parte de la operatoria de vectores y vamos a hacer alguna referencia para que tengan ya algunas temáticas para estudiar yo no había comentado de que le iba a hablar de algunos libros y ahí fue mi equivocación no 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 se lo indiqué en en su momento o en en la planificación pero para para no no decir que todo todo fue un error en el en el aula si volvemos al aula hay usted se va a su asignatura y aparece entonces el programa de estudio donde lo puede descargar y y se abre esta pestaña veámoslo un poco más grande y si va al final va al final ahí está eh algunos libros ya de de uso por ejemplo eh el Robert Mott pero el Robert Mott usémoslo ya para el segundo tercer certamen para estos primeros eh ejercicio ya les sugiero que use el Himmeler el Himmeler de leer ¿no? primero sería ideal que pudiese leer ¿no? analizar el de mecánica mecánica de materiales y después de ese busqué el de estática para los ejercicios que vamos a empezar a desarrollar todo de estática ¿eh? este de mecánica de materiales para que le dé el concepto que quizás no lo tiene porque viene de alguna otra área del conocimiento ¿eh? por ejemplo un minero todos deberían venir del área de mecánica de todas maneras pero sería muy buena idea que ojeara este mecánica de materiales lo revise pero el que se va a tener que poner en práctica es el jíbel bájelo no, no bájelo ah, no sé está en el en la biblioteca lo tenemos en la biblioteca lo puede buscar en la biblioteca ¿eh? y déjame compartir vuelvo a y y y y ya hay hay muchos estudiantes profesores que se han dedicado a ser los solucionarios del ejercicio de estos libros y yo he encontrado por ejemplo hay varios solucionarios del jíbel que vean la 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 edición pero además cualquier libro que diga estática ¿eh? le va a servir le va a servir mucho para esta primera etapa pero un autor que les recomiendo es el Hebeler ¿eh? el Russell Hebeler también otro autor es Bill y Johnson ¿eh? otro autor el Meriam está en inglés el Meriam pero no es difícil entender un ejercicio de estática es cosa de ver el dibujo es cosa de conocer una un par de palabras en inglés y va a ver la fuerza y va a entender qué le están pidiendo ahí así que no tiene que ser bilingüe para trabajar con el Meriam Meriam ¿eh? está el Beer ¿eh? ambos estática y el que me gusta a mí He Hebeler así que empieza a buscar esos libros el Hebeler no lo o sea disculpe el Meriam no lo tenemos en biblioteca pero si el Beer y el Hebeler si lo puede conseguir de otra biblioteca el Meriam ideal entonces los vectores para nosotros van a ser elementos que nos van a servir para describir alguna fuerza que está actuando sobre alguna estructura ¿eh? y por consiguiente un vector siempre ¿eh? tengo que especificar de cierta manera su fuerza y sobre todo también su dirección su magnitud de fuerza ¿eh? o su magnitud de dimensión porque voy a tener algunos vectores que no van a ser vectores de fuerza sino que van a ser vectores que indican una dirección una distancia por ejemplo y si tengo un vector de distancia ¿eh? la magnitud de ese vector va a ser una distancia ¿eh? si tengo un vector fuerza la magnitud de ese vector va a ser una fuerza ¿eh? y durante toda la ingeniería nosotros vamos a tratar con muchas muchas cantidades ¿eh? que vamos a tener que señalar la magnitud como la dirección ¿eh? y ahí usted va a ver en mecánica de fluido que va a trabajar ya con vectores en resistencia ¿eh? en estática en termo también se trabajan con uno que otro vectores ¿eh? los que estudiaron de alguna de alguna manera la parte de electricidad también ¿eh? todo el tema del magnetismo ¿eh? el electromagnetismo ¿eh? se trabaja con muchos vectores ahí se trabaja a cada rato con con producto cruz por ejemplo ¿eh? también nos va a servir a estos vectores por ejemplo para describir distancias de objetos ¿eh? por ejemplo usted va a tener aquí una torre de control ¿eh? que va a estar monitoreando los vuelos ¿eh? ahí está su torre de control usted va a generar unos ejes ¿eh? de referencia ahí 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 un eje X por ejemplo un eje Y un eje Z ¿eh? y su avión va a estar volando ¿eh? va a estar volando y tenemos que señalar dónde tiene que aterrizar ¿eh? cuál es la línea de trayectoria que tiene que llevar para poder hacer este aterrizaje ¿eh? en un lugar lo tenemos que ubicar en el espacio ¿eh? y ahí viene algo importante que lo vamos a utilizar constantemente que son las coordenadas ¿eh? las coordenadas ¿eh? las coordenadas voy a borrar esto para que no nos moleste tanto las coordenadas coordenadas si estoy trabajando en el espacio voy a tener una coordenada X una coordenada Y y una coordenada Z si trabajo en el plano voy a tener que tener una coordenada X Y ¿ok? ahora esta coordenada no es nada más y nada menos que la ubicación de un punto en el espacio ¿eh? por ejemplo si quiero conocer las coordenadas de la torre de control ¿eh? las coordenadas van a ser el 0 en X 0 en Y y 0 en Z porque ahí obviamente decidí dejar mi origen de este de estos ejes de referencia y su nombre lo indican son ejes de referencia quizá alguien dice no yo prefiero dejar mi eje de referencia en el avión bueno déjenlo en el avión para los cálculos que vamos a desarrollar por ejemplo para buscar la distancia de la torre de control al avión va a dar lo mismo ¿eh? uno se da uno se da ese eje de referencia ¿eh? normalmente también tiene que ver con un tema de lógica donde voy a dejar ese eje de referencia si tengo que monitorear muchos aviones desde la torre de control sería ilógico que eligiera un avión para que sea mi cero 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 mi eje mi origen ahí me sirve que la torre de control sea el cero 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 ¿eh? una vez que conozca donde están mis ejes de referencia ¿eh? busco el avión avión la coordenada del avión ¿eh? y para eso busco el avión y genero por ejemplo ahí genero ahí y genero ahí lo vamos a hacer de otro color lo ubico hago una trayectoria en el eje Z hacia abajo hasta llegar al plano X y me ubico y viajo de forma paralela al eje X para encontrarme con la intersección del eje Y y posteriormente me voy de forma de paralela al eje Y para encontrar la intersección con el eje X y después veo las distancias ¿eh? resuelvo esas distancias y veo que este largo son 8 este largo son 2 y este largo a esta distancia son 3 coma 2 estoy hablando de de un ejercicio de una herramienta con una pieza que la voy a tornear probablemente esas distancias podrían ser milímetros ¿eh? estoy hablando de un camión de alto tonelaje en donde estoy ubicando ciertos puntos probablemente van a ser metros si estoy hablando de aviones esas distancias serían kilómetros obviamente ¿eh? difícilmente voy a tomar la distancia de milímetros de la torre de control de avión porque si lo tomo milímetros y me dan 8 milímetros es que ya lo estamos contando ¿eh? o 8 metros no la vamos a contar ¿eh? porque no va a tener un accidente entonces son kilómetros entonces ahora busco esas coordenadas busco la coordenada con respecto al eje X y veo cuánto avanzo con respecto al eje X aquí no avancé con respecto al eje X 8 sino que me vengo acá lo que avancé en el eje X fue este ese es el paralelo al eje X ahí o sea lo que tengo acá son 2 kilómetros con respecto al eje X luego me veo con respecto al eje Y ahí está mi eje Y esa es la línea paralela al eje Y y ese son unos 8 kilómetros ¿por qué yo lo dejo con punto y coma? con una razón muy simple para no confundirme en caso de que uno de estos valores venga con algún decimal por ejemplo por ejemplo el 3,2 por ejemplo si no hubiese si no hubiese usado ese punto y coma yo después cuando tenga que hacer la traducción yo puedo llegar a pensar que la distancia en X es 2 la distancia en Y en el eje Y es 8,3 y en Z es 2 y voy a tener un error garrafal en el desarrollo de mi ejercicio y se lo digo porque pasa mucho les pasa mucho eso a ustedes por eso lo repito como soy bastante insistente en eso ya pocos tienen ese error lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir separe las coordenadas con punto y coma muchachos esto no es un vector porque esto es solamente un punto para ser un vector yo tendría que generar esto ahí muy pequeño vamos a agrandarlo acá ahí está mi vector ese vector tiene un punto de inicio o y un punto de llegada a que es nuestro avión y puedo obtener mediante una operatoria ese vector y ese vector cuando hable del vector voy a llamar el vector OA un vector OA ese vector lo voy a acompañar con un itongo con un jtongo y con un ktongo en caso que estemos trabajando en el 3D entonces ahí va a ir un 2 ahí va a ir un 8 y ahí hay un 3.2 y ahí se lo voy a explicar cómo obtenemos eso pero eso es lo bueno de esa es la tarea que tenemos que hacer ir encontrando estas operatorias para poder ir resolviendo los diferentes ejercicios tal como le indiqué nuestro ejercicio de diagrama de cuerpo libre van a estar asociados a la acción y a la reacción sigamos ahí está vectores y escalares la diferencia entre el vector y el escalar por ejemplo el escalar es una cantidad física que no describe una dirección describe solamente un número está indicado solamente por un número real por ejemplo la masa la masa es un escalar porque la masa no tiene una dirección en cambio el peso sí tiene una dirección que normalmente lo dibujamos hacia abajo asociando la gravedad el tiempo también es un escalar y un vector sí va a tener magnitud y dirección y lo otro que yo también voy a poder generar operatorias como por ejemplo la suma de dos vectores y eso lo voy a utilizar por ejemplo constantemente para cuando tenga que desarrollar la determinación de una fuerza resultante tengo que calcular la fuerza resultante de dos vectores que están generando una fuerza para mover un elemento x para botar una chimenea por ejemplo conecté una cuerda con un tractor otra cuerda con otro reactor y los tractores están generando fuerza para botar la chimenea o un árbol o un puente grúa que está generando fuerza etcétera yo ahí tengo que saber cuáles son las fuerzas y la ubicación y la dirección de esas fuerzas y así voy a poder calcular la fuerza resultante y tenemos tres formas para resolver tengo las primeras dos formas son como muy tediosas que se llama construcción triangular que yo voy generando un triángulo como por ejemplo en este caso lo que hago aquí en primera instancia tengo ese vector y tengo ese vector y hago una construcción triangular lo primero tengo que saber qué me piden por ejemplo u más u más b muchachos yo como me acostumbré a estudiar de algunos libros específicos ellos ennegrecían ya los vectores más que poner esto que esto es lo físico lo usan mucho yo utilizo esto le pongo como una sombra una negrilla a las letras que estoy indicando que van a ser un vector si te indico de esta manera es un escalar si lo indico de esta forma ya es un vector representa un vector ¿no? para que lo entendamos cuando yo esté haciendo los dibujos ¿no? entonces aquí me dice sume el vector u más el vector b ¿qué es lo que va a encontrar? no lo sé es una incógnita pero normalmente esa incógnita no la voy a llamar signo de pregunta sino sino que sino que lo voy a llamar como un nuevo vector ¿ya? que va a ser un vector r ¿ya? que va a estar asociado a a el resultante esa va a ser la fuerza resultante entonces tengo las primeras dos opciones para construir y resolver esto ¿ya? se basan en la lógica de hacer triángulos o en otro caso un paralelogramo el primero es desarrollar un triángulo asociado a la construcción triangular en donde primero digo ¿qué me están pidiendo? u entonces lo primero antes que todo es generar un eje de referencia siempre generamos un eje de referencia un eje de referencia descrito por x y descrito por y posteriormente digo mi sumatoria parte con el vector u tomo mi vector u y lo ubico iniciando el origen y donde termina mi vector u yo continúo con mi próximo vector que sería el vector v y ahí está nuestro vector v posteriormente digo ahora que ya no tengo más vectores que sumar he llegado a mi punto final en donde está el punto de llegada de mi vector final de mi vector r y ahí uno el inicio tras una línea desde el inicio de toda esta sumatoria hasta el final que hubiese tenido más vectores que sumar sigo sumando estos vectores de esta manera igual busco el punto final de todas esas sumatorias y ahí he obtenido mi vector r mi vector resultante esa es la forma de construcción triangular también tengo la regla del paralelogramo la regla del paralelogramo a diferencia de construcción triangular es no generar un triángulo aquí yo generé un triángulo ahora yo voy a generar en este caso un un paralelogramo pero primero como siempre inicio desarrollando mi eje de referencia sí o sí en donde voy a tener mi X en donde voy a ¿qué hice? ¿dónde voy a tener mi Y? ¿dónde voy a tener mi X? posteriormente ahí está mi vector U ahí está mi vector V ¿qué se hace en este caso? el procedimiento es el siguiente para la regla del paralelogramo me dice que la suma es U un vector lo dejo desde el origen de este eje de referencia en el punto en la coordenada cero cero y el vector V lo mismo del origen ahí ¿eh? y mantengo la misma dirección y la misma magnitud tanto para el vector U como para el vector V posteriormente posteriormente voy a trazar dos líneas una línea L1 que va a ser una línea que va a ser paralela a U ahí esa línea si se da cuenta es paralela a U pero usted lo va a desplazar ¿ya? lo va a desplazar donde termina su vector V ¿eh? y lo deja ahí ese va a ser L1 después genera otra línea que va a ser paralela al vector V y lo va a trasladar de tal manera que deje que pase ahí justamente por la punta de su vector U ¿no? y este punto de intersección ¿ya? es el punto de llegada de su vector resultante lo dibujé azul en el delante de otro color rojo bien intenso ¿ya? y más grueso para que sepamos ahí diferencias y ahí va a ir desde el origen hasta ese punto de intersección y ese usted lo va a llamar el vector R el vector resultante ¿ya? el vector resultante ¿ok? si se da cuenta yo voy a sacar este en medio segundo voy a mover esto primero para que quede acá yo voy a tomar mi vector resultante R voy a tomar mi vector resultante R viene en la misma dirección y tiene la misma magnitud ¿ok? o sea si utilizo una u otra me va a dar lo mismo porque voy a llegar al mismo resultado ¿ok? y es más existe otra forma que es mediante la forma cartesiana que es la que más se la recomiendo porque es la más rápida y la más efectiva y es más si tengo cinco vectores utilizar la construcción triangular o la o sobre todo la regla el paralelogramo con cinco vectores se hace muy muy tedioso muy largo ¿ok? y por lo mismo no les recomiendo que utilicen estas dos pero sí que lo conozcan ya entienden que hay otras formas para resolver sobre todo aquí quiero que se queden como con la construcción triangular que es más usada por ejemplo cuando veamos ejercicio en 3D ¿ok? pero si lo vamos a resolver en el plano ¿ok? las coordenadas cartesianes las que vamos a usar entonces si yo tengo una suma vectorial ¿ya? de A más B voy a obtener como resultado un nuevo vector no un escalar un nuevo vector si sumo dos vectores tengo otro vector y aquí yo puedo pensar en que tengo el vector A lo declaro tengo que declarar la magnitud y la dirección de ese vector el vector B tengo que declarar la magnitud y el vector y nos vamos a dar cuenta que a partir de la próxima diapositiva cuando hable del vector A voy a hablar de esta manera de un valor un número ¿ah? acompañado de un versor en este caso el hitongo ¿ah? más otro valor otro numerito acompañado de el J aunque estoy en el plano ¿ah? ahora este número puede ser 8 este número puede ser 4 ahora la dirección puede ser una positiva y otra negativa pero no significa que este 8 tenga ese valor negativo sino que el versor me va a indicar si es negativo o positivo ¿ah? este sería negativo por por ejemplo si asumo ahí mi eje de referencia si mi eje de referencia fuese así hay el I hay el eje X hay el eje Y en el eje X va hacia los positivos pero para el I va hacia los negativos por ende aquí me quedo positivo y aquí me quedo negativo para el B de forma vectorial veo que mi eje X mi eje Y ahí tendríamos por ejemplo 2 y tongo profesor positivo porque va hacia lo I positivo o sea disculpe va hacia lo X positivo hacia el eje X más ¿por qué más? porque va hacia lo I positivo a 2 J y acá nos vamos a encontrar y vamos a desarrollar este ejercicio a partir de esto mucho más sencillo mucho más rápido pero siempre hay que tener claro que existe la opción de ir desarrollando por las otras dos metodologías la construcción triangular que se las muestro aquí en esta animación y la regla del paralelograma finalmente lo que busco es ese vector que va a ser el vector resultante eso significa que cuando encuentro el vector resultante me olvido de las otras dos fuerzas y trabajo solamente con una ¿para qué usted podría pensar que voy a utilizar eso? por ejemplo para poder encontrar la fuerza perpendicular y la fuerza paralela de un elemento que me puede generar esfuerzos de tensión o esfuerzos de corte en algún X elemento y eso lo vamos a llevar al quehacer mecánico un vector puede ser multiplicado por un escalar si tengo un vector U por ejemplo y ese vector U lo multiplico por 2 voy a tener entonces el doble pero también lo puedo multiplicar por un número negativo y le voy a dar un sentido negativo entonces a mi vector también puedo en vez de amplificarlo reducirlo y lo estoy multiplicando por un medio o por 0,5 entonces eso es para que tengan claro que los vectores lo puedo multiplicar por un escalar y eso lo vamos a hacer por ejemplo cuando trabajemos con los vectores fuerza porque el vector fuerza va a estar dado por la magnitud operándolo por el vector unitario y el vector unitario su nombre lo indica tiene una magnitud igual a 1 pero si lo que me indica una dirección el vector unitario me va a indicar siempre la dirección de un vector recuérdelo recuérdelo vector unitario me señala la dirección de un vector ahí está ¿qué son los vectores unitarios? un vector unitario es simplemente un vector cuya magnitud es igual a la de una unidad 1 un vector unitario especifica una dirección y lo permite expresar de forma conveniente como un vector que tiene una dirección particular según el libro que usted vaya a leer algunos libros identifican el vector unitario de esta manera y otros lo identifican con esta manera unos con un E con sombra otros con una U en mi caso utilizo esa letra U para representar el vector unitario si un vector unitario E y un vector U tienen la misma dirección podemos describir U como el producto de su magnitud también muchos libros cuando hablan de magnitud utilizan esa simbología eso está hablando de la magnitud de un vector pero en mi caso si yo quiero hablar de la magnitud o del escalar voy a estar hablando de U así y cuando hago esto estoy representando un vector otros libros lo van a señalar de esta manera insisto aquí trato de darle todos los ejemplos porque no se pierda cuando esté estudiando y vea oye pero por qué este no tiene la flechita oye por qué este es más negro que el otro eso por qué tiene estas dos líneas si este es magnitud acá abajo te está indicando que es la magnitud un vector unitario U lo puedo obtener de la división de un vector dividido por su magnitud o sea tengo un vector y lo divido por su magnitud y voy a obtener el vector unitario porque así estoy sacando la parte de la magnitud de ese vector y me quedo solamente con la dirección se utiliza mucho esa operatoria utilizamos mucho esta operatoria para solucionar algunos ejercicios y finalmente si yo digo esto yo estoy hablando de un escalar porque no le hice sombra estoy hablando de la magnitud del vector U ¿cuánto es? profesor usted dijo que era 1 entonces existen muchas formas para obtener para trabajar con esto también yo puedo pensar en esto que en algún momento lo puedo utilizar necesito el vector A y lo que tengo es la magnitud de A y el vector unitario de A no pero tengo un vector tengo un escalar habíamos dicho anteriormente que si puedo multiplicar un escalar con un vector y lo que tendría sería un nuevo vector en este caso el vector A siendo vector A o vector B ahora puede ser un vector fuerza un vector posición dependiendo el caso y la situación que estemos analizando pero eso quiero que se quede si quiere si tiene un cuadernito ahí anótelo esto por ejemplo lo vamos a utilizar constantemente pero todo en el primer sartamen eso el vector unitario lo obtengo del vector que estoy analizando dividido por su propia magnitud y lo que le había comentado tenemos también la opción de trabajar con coordenadas cartesianas mucho más rápido la resolución de estos problemas en donde tengo un vector y ese vector lo transformo lo transformo en la siguiente estructura ahí el vector U va a estar dado por la componente X de ese vector que va a ser que va a ser un número un 1 un 2 un 8 etcétera acompañado siempre acompañado siempre la componente X por su versor asociado al eje X que es el versor y tongo U sub i acompañado del J tongo y así va a describir usted un vector por ejemplo el vector U yo digo que es 4 y tongo más 3 J tongo es un vector profesor ¿cómo puedo obtener de ese vector la magnitud? bueno tal como lo indica ahí abajo usted eleve al cuadrado la primera componente más la segunda componente al cuadrado lo suma y le saca la raíz cuadrada esto 16 más 9 25 la raíz de 25 me voy a mover aquí un poquito la cámara es 5 o sea la magnitud de este vector es 5 así de sencillo y eso nos va a servir para casi todos los ejercicios que vienen hacia adelante porque muchas en casi todas las oportunidades tenemos que descomponer nuestra fuerza y para terminar y para terminar ya que aquí tengo lo correspondiente a un vector cartesiano y a cómo obtener la magnitud alguien me puede decir profesor usted habló también que un vector tenía que tener una dirección correcto ¿cómo obtenemos esa dirección? de la siguiente manera hay una sumatoria de fuerzas ¿no? de la siguiente manera voy a hacer una no aquí mismo voy a anotar yo por ejemplo tengo mi vector A mi vector A que estaba dado por 4 y tongo más 3 j tongo entonces necesito reconocer que tengo una sub x y el a sub x es igual a 4 el a sub y es igual a 3 para obtener el ángulo o dirección teta tengo que decir que tengo que obtener la tangenta a la menos 1 y ahí utilizamos la calculadora que hay que tener cuidado de que esté en degree y va a ser la componente y y que sería ese 3 dividido por la componente x dividido por la componente x 4 entonces voy a poner acá shift tangenta a la menos 1 de 3 dividido 4 y me da el valor de 36 coma 86 grados y ahí encontré esa dirección ese ángulo esa es la dirección que lleva ese vector a ¿cuál es la magnitud del vector a? ah profesor usted lo sacó anteriormente usted dijo que para obtenerlo había que sacar la raíz cuadrada de la suma de ambos componentes al cuadrado y usted calculó ahí y dijo que era 5 ok y por ejemplo te puedo preguntar entonces ¿cuál es el vector unitario de esto? lo puedo obtener claro que sí 4 y tombo 4 y tombo más 3 j tombo dividido por la magnitud recuerde le había dicho que esta era la ecuación para encontrar para encontrar un vector unitario en la es el vector dividido por su magnitud entonces tendría 4 dividido 5 4 dividido 5 4 dividido 5 0 coma 8 mantengo mantengo el itongo porque recuerda estoy buscando un vector unitario si estoy buscando un vector independiente lo que sea pero si le digo vector tiene que tener itongo y j tombo catongo en caso de que estemos en 3D y después digo 3 dividido 5 0 coma 6 acompañando ahí el j tombo y ahí tengo mi vector unitario entonces a partir de un puro vector encontré la magnitud la dirección ¿ya? el vector unitario y ahí queda descrito entonces muchachos ya la próxima semana dos sesiones más vamos a a a desarrollar ejercicios ya usando esta temática de operaciones cartesianas y con coordenadas cartesianas que se que logran que sean mucho más sencillo y más rápido ¿ya? resolver ¿ok? entonces por el día de hoy ¿ya? eh voy a detener la grabación ¿no?